A ver, a cadabra, ¿qué? Así va a empezar. No había otra forma de empezar. Me lo pidieron un vergo. Sí, es verdad. ¿Cuántas veces me etiquetaron en tus TikToks, güey? No sé, pero un buen. De que por favor ve, ve, ve. Todas las partes. Invita a Capa, invita, invita, invita. Yo dije, pues, ¿qué le pasó a esta cabrona? Dije, qué chingado, señor Tenebroso. Le llegó algo. Dije, no mames. Te lo juro que si entro ahorita, estoy mencionado fácil en cualquiera de todos. Un chingo, un chingo, un chingo. Aquí está. Aquí estoy. He aquí, yo escucho a mi pueblo, me debo a mi público y chisme que me pidan. Si me gusta, aquí va a estar. Claro que sí. Ahí les va. Yo les estaba platicando que no quise ver mucho para que sea genuina mi interacción y todo y así preguntarle absolutamente todo. Así que si le pregunto algo muy obvio que ya dejó en las partes, no es que soy tonta, es porque de verdad no lo quise ver para sacar la información como genuina. Sí, sí, sí. Porque después ya me lo sé de qué. ¿Y qué pasa cuando te fuiste al carro? No sé qué. Y ya sabía. No, güey. Quiero que sea así genuino. Y pues si son nuevos aquí, es un podcast de chismecitos, de influencers, de tiktokers, del medio. Contamos que si la infidelidad, que si la traco, que si etc, etc. Que si el iPhone robado, así contamos todo. Y eso, aparte que me encanta que acaba de respuesta. Entonces también lo vamos a abordar el día de hoy. Venimos así fresquecitos. Del concierto de la Taylor. De la Taylor, la más. Suscríbase para que no se pierdan los chismecitos y empezamos. Empieza por el principio. ¿Quién es esta persona? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué verga? Ok. HP. El HP. Mira, la primera interacción que tuve con él fue en el 2020. En una convención grande que se llama La Mole. Ahí teníamos, cada quien tenía su stand de, pues, de que para que la gente fuera a verlos y todo. Entonces yo tenía el mío aquí y él estaba acá. Entonces tuvimos tres días juntos así. Yo antes yo a él no lo topaba. No sabía ni quién era ni qué hacía. Yo, pues, un invitado. Y entonces yo sí llegaba como que yo soy muy sociable. Entonces yo quedé, hola, así con la gente. Pero él, de que cuando llegaba, siempre se me hizo muy pesado. Como que pasaba muy así como con sus cosplays, como así. Y yo dije, ah, pues mamón. Eso yo pensé, ¿no? Entonces era como de, me quedé con esa impresión suya. Esa fue la primera impresión que me dio. Y luego como que pasó tiempo y después de dos años me lo volví a topar, ¿no? Pero para mí en esos dos años yo siempre pensaba como ese vato es un nefasto, ese vato es así. Se había peleado con un amigo mío muy cercano, un amigo muy, claro, me hace contenido. Se habían peleado en Twitter y yo de que, ay, no me sorprende nada de ese fulano. Yo así de que, ¿no? Y entonces en 2022 hubo un evento que era como muy masivo, muy grande. Y entonces había tanta gente que yo dije, ay, pues llegué con una amiga y llegué con ella y estuve, pero había tanta gente que se me perdió. Y de repente yo dije, ay, no conozco a nadie. Entonces yo estaba como vagando así por todos lados, buscando a alguien y me encuentro con un amigo. Y este amigo era muy amigo de este fulano, ¿no? Y yo lo vi ahí y yo dije, ay, está aquí este güey, ¿no? Ya le cayó mierda al pastel. Y dije, ah, dije, bueno, pero pues aquí está mi amigo, pues va a quedar con mi amigo. Y dije, yo, bueno. Entonces saludé a mi amigo y me quedé y platiqué. Y estaba ese fulano. Y de repente este amigo dice, ay, ustedes no se conocen, los voy a presentar. Y yo así de que, ni es necesario, no te preocupes. Ni te molestes. Sí. Pero él dijo de que, no, pero estaba esperando a que me la presentaras justamente. Y yo, ¿para qué? O sea, yo dije, ¿por? Total. Entonces él me empezó a sacar un montón de plática y de que no, y de que este, que el otro, aquello, y yo en un principio estaba como, qué pedo, o sea, como de déjame en paz, ¿no? Pero total que empecé a platicar con él y me cayó bien y dije, ah, tal vez lo juzguen mal. Dije, creo que es buena onda. Y de repente voltó y mi amigo ya no estaban, nada más estábamos nosotros dos en ese evento masivo. Y yo de que, no, pues, ¿qué hago? Y pues ya nos seguimos platicando y todo. Y como que dije, ay, fíjate que, dije yo, no está feo, dije yo. Es lo que te iba a preguntar, ¿te llamó la atención o no? Sí. Porque a veces las personas que nos caen mal son las que nos gustan. O sea, nunca se me había hecho como feo, sino solo era como payaso. Nefasto. Nefasto. Exacto. Entonces fue como de que, y siento que eso también te hace ver peor a una persona. Como que es, pero ya como que, es que tiene mucha labia. Tiene años de experiencia en, en ser así esta labia y tiene su técnica, tiene una técnica, porque te voy a contar, pero tiene una técnica ya bien elaborada y de que es paso uno, paso dos, paso tres, modus operandi, modus operandi, ¿no? Y pues me la aplicó. Y entonces cuando él quiere ser encantador, él es un príncipe Disney, de verdad, de que en un principio era como si hubiera un charco ahí y para que no me mojara yo mis pies, se ponía ahí para que yo pasara y no te vayas a mojar. O sea, era ese tipo de persona. O sea, de que era el, no, todo, me dio todo, o sea, me dio un bombardeo de amor, pero así. Yo dije, wow, nunca había conocido a un vato así, como que fuera tan arriesgado y que no tuviera miedo a decir lo que piensa y lo que quiere y todo. Entonces, pues, o sea, seguimos platicando y después yo me fui con mis amigos, luego nos fuimos a cenar todos juntos y en la cena hubo ahí como que coqueteo, jiji, pido mi teléfono y todo. A la siguiente nos volvimos a ver en otro evento. Ah, porque cabe aclarar que él no es de aquí, de la Ciudad de México, él es de Chihuahua. Ay, los de ahí son de la verga, la neta, la neta, güey. Yo salía con unos, no, hombre, no valen verga y si están viendo esto, chingla a su madre. Me enojé, me enojé, me enojé a Jesús Herrera, esa es mi amiga y la quiero, él es bueno, pero los demás, no, hombre, güey, no dan una y son bien de esos. Pues este, este es de allá. Bueno, se crió allá, pero no nació allá, al menos, entonces bendiciones, bendiciones para los de Chihuahua. No, si los quiero, gracias por ir a mi show. Y entonces, pues él estaba aquí, no, pues justo por estos eventos y el día siguiente nos damos en otro evento y ya como que igual había otro coqueteo y después nos juntamos con mis amigos, porque con mis amigos yo soy como de que después de un evento es como de ay, pues vayamos a cenar o vámonos de antro o vamos a como que siempre organizamos cosas, no? Y pues como él estaba aquí, yo dije, ah, pues que vaya, no? Y ya de que, ah, pues sí, tráenlo, no? Ah, pues ya fuimos y ahí andamos todos. Y en el antro de que al día siguiente de que nos habíamos como conocido, pues ahí me besó, no? Uh, qué bonito. Y yo de que, ah, qué padre, no? Y justo un amigo nos tomó fotos de que su primer beso. Entonces está captado, captado en cámara. Momentos antes de la tragedia. Sí, exacto. Imágenes embrujadas, sabes? Las que ponen en Twitter. Sí. Sería padre juntarla. Sí, imágenes embrujadas. Y entonces, pues ya a partir de ese momento, pero te juro que a partir de ese momento él ya me trataba de novia, a partir de ese momento ya me trataba de novia, ya me decía cosas, pero desde ese momento y hasta me dedicó una canción en ese momento. Cuál, cuál, cuál? Amor completo de Mon Laferte. Ok, vayan a escucharla, no la escuchaba, pero montla más. Y después, no, tengo que contar, pero esa canción se la dedica a todas. Ah, y así igualito, igualito. Digo que tienes un modo superativo. Y la novia de ahorita de que como que nuestra canción también se la dedica hacia otra. Seguramente ponga en los comentarios y también se la dedico. Y entonces no me diga la canción y todo. Y estaba ahí mi amigo que teníamos en común y él estaba como de que, pues como que hacía malterción y él como de que bueno, estoy aquí, no sé hijo, no hay. Y pues ya a partir de ahí era más que nos tratábamos de novios y él empezó como súper intenso en redes sobre todo. Yo sí le había dicho como oye, fíjate que es que en redes nunca nadie me ha conocido un novio. Entonces yo quería mantenerse un poquito bajo perfil porque pues no, o sea, la gente no está acostumbrada, no? Y el de que ay, sí, no, no lo mantuvo nunca bajo perfil, de que desde el momento uno hizo todo un show, un performance de lo que estábamos teniendo. O sea, de que subía fotos, subía cosas dando a entender como de que ya éramos algo, no? Y era como de pusión. Nos acabamos de conocer, o sea, sí, pero nos acabamos de conocer. Una pregunta capciosa, no, no, como para un poquito más. Tú tenías más números que él o no? En todas las redes, sí, menos en YouTube que tenemos lo mismo. Pero todas las demás, sí, sí. Ah, pues dijo aquí, sí, es el lomo, es mío. Fíjate que después me enteré que sí, o sea, de que una una es que cuando empecé a contar todo este rollo de lo que viví con él, se me acercaron muchas chicas a contarme cosas, no? Y entre las cosas que me contaron, una chica me dijo mira, yo tuve algo con él en antes de que tú, pero nos seguimos llevando después y él conmigo se súper quejaba contigo. Y él y aparte me dijo a mí, me decía que la relación era por conveniencia, que porque ambos habían acordado. Así le pasó a una amiga que está aquí en el set y que ya vino a este podcast y que con todo el que anda diciendo lo mismo, es que si son los culeros con tal de justificar su putería de fuera, es de que es que no, solamente estamos así por compromiso, por convenio, por acuerdo mutuo. Así es que si puedo hacer cosas de fuera, sabes? Oye, que hay un pinche cabrón. Ajá, entonces eso, eso lo dijo a ella, no? Pero bueno, y al día siguiente de esto, yo, yo justo como que coincidió otra vez. Yo tenía otra vez esta convención, pero era pues otro año, no? Me habían vuelto a invitar y andaba yo ahí ese año él no tenía stand, pero yo sí tenía mi stand y ahí andaba, no? Y llega el güey con dos ramos de flores así y de que yo tenía pues la fila de gente que estaba esperando para conocerme y todo. Y llega así con las flores y me las da y de que no, así, pero y a besarme ahí delante de todos y la gente no sabía nada, no? Y entonces yo me quedé como que ok, o sea, dije fluí, fluí, dije va, hagámoslo. Pero sí fue como de que la gente como de qué está pasando, no? Porque subía y subía y subía y subía cosas y que después me enteré porque me he enterado de cosas. Hay otra chica que era como su ligue, empezó siendo su fan, porque él con fans ha tenido, uff, es de esos aprovecha, aprovecha esa posición que tiene y con las fans. Entonces esta chica que ahora es mi amiga, saludos, la queremos mucho, gracias por voltearte al buen lado, la tuvo en su tonta infinidad de tiempo, como cuatro años, no sé, de que a veces era como si quiero todo contigo y luego era como que la gosteaba cuando, como que cuando se emocionaba con otra, la gosteaba, pero cuando no tenía nadie, como ay no, pero me acuerdo que existes, entonces necesito que seas aquí y así, no? Pues total que me había dicho que justo en la época que nosotros nos conocimos, que él ya le había dicho como sabes que esta vez sí quiero intentar algo serio contigo, no? Y que ya estaban como armando algo serio que todo y que se habían quedado de ver el día que él me fue a llevar a mí las flores, la dejó plantada, la dejó plantada, no le explicó nada, solamente ya después ve historias de él dándome las flores. No, pálida. Te invito a mi podcast amiga, bienvenida. Ajá. Y yo qué? Y entonces yo dije capaz que llevaba dos ramos de flores para darle uno a ella y uno a mí, pero ya se le hizo tarde o algo y dijo no, pues mejor a ella y la morra en su casa. Por eso esperaba con la carita. No, chiquita. Sí, sí, pobrecita. Perro, ya me está cayendo mal, me está cayendo mal. Sí, no, cuando me lo contó esta chica, sentí tan feo. Dije yo qué poca madre, o sea, qué es esto? No, yo dije ay no, qué fulano. Pero yo estaba como en la luna, o sea, yo estaba de que en la luna de miel, encantada, porque de verdad que él en un principio se pintaba como ser el mejor hombre del mundo. Sí, cuando un hombre es encantador, tú no te das cuenta de todo lo demás. Tú te cae, pues me trata muy bien, me quiere mucho, verguísima, sabes? Sí, y después no tenía, no éramos novios todavía, pero desde ahí fue la primera red flag que yo tuve que haber dicho. Algo anda mal. Nuevamente, como en cada capítulo, siempre hay una red flag al principio que decide la gente que le entre por acá y que le salga por acá. O sea, es de que a la primera, al de casa. Sí, 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 de cuenta. Todavía no éramos novios, fuimos a un evento, era como una alfombra, así. Y pues allá seguidores, todos me pidieron fotos y andábamos ahí, no? Y pues te digo, yo soy muy sociable, entonces yo me llevo con mucha gente y a todos los saludos, y con todos y él no. Y él es muy, la verdad que es muy payaso y ha tenido conflicto con mucha gente. A muchos les cae mal porque es payaso. Entonces no le hablan mucho, no? No, pero a mí sí de que hola, no? Yo andaba ahí con la gente y tomándome fotos y ahí. Y ya pusimos a entrar a ver la película y de repente me dice, oye, este ya me voy a ir. Y yo, que porque es que me sentí mal. Yo qué? Pero de salud, o sea, que tienes que. No, 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 es de salud. Este, pero luego te digo, tú disfruta el evento. Nos vemos al rato si quieres en mi Airbnb. Y yo de que seguro. Sí, 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 yo estoy bien. Y yo de que bueno, pues me metí con mis amigos, me quedé. Y ya después lo veo en su Airbnb, me quedaría a dormir, no? Y de que no, pues qué pasó? O sea, qué fue? Y me dice, no, pues es que mira, la verdad es que me sentí mal porque es que estábamos ahí y mucha gente, pues te pedía fotos y como que no se ha acostumbrado a no ser yo también el centro de atención. Entonces fue. Qué patético. Fue como que no estaba acostumbrado y fue raro y me incomodé y me sentí y pues mejor me fui. Y yo qué? O sea, literalmente te dijo, güey, no me gusta que seas más que yo. No, y de que justo me dijo no, pues hable por teléfono con mi amigo fulano, que es justo nuestro amigo en común, que ya no es su amigo. En el momento ya no es su amigo y no por mí, porque pues es caquita el güey. Entonces le habla por teléfono con él y dice no, pues qué quieres? Porque era se supone que su mejor amigo. No, pues qué quieres? Qué pasó esto? Y él le dijo como oye, mira, yo creo que le tienes que bajar un poco a tu a tu ego y a tus dos, o sea, bájale tus humos, porque pues tienes que entender que ella lo hace lo mismo que tú. Entonces, pues a veces le pedirán más a ella o más a ti, a los dos, pero pues es algo normal. Y aunque no, y aunque nada más te piden a tipos, güey, que verguísima que seas con una mujer tan chingona. Sí, pero no soportó. No soportó, no soportó. En términos de soportar, no soportó. Y yo, o sea, desde ahí era una red flag, pero yo dije como. Y que le contestaste de que ay, perdón, o qué? Yo, este, le dije no, pues entiendo, no, 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 no te preocupes, pues está bien. Sí, tu pedo, pues. Pues sí, yo dije, pero pues está bien, no? Y él de que no, sí, sí, pero pues tú y yo de que como si nada yo, bueno, pues está bien, no? Y ya seguimos. Y luego después de eso, porque como que él iba y venía, como estaba tan emocionado acá, porque su sueño, o sea, literal era como su sueño andar con alguien de que hiciera lo mismo que él, porque previo a eso había andado con chicas, que nada que ver, no? De que acompañar una vez, una vez acompañada en la escuela, los dos eran seguidoras, entonces nunca había andado con alguien que hiciera esto y el de que era su sueño era como de que es que yo quiero andar con alguien que haga lo mismo que yo para que, porque es que para entienda lo que, que entienda lo que es el esfuerzo que conlleva todo, no? Entonces él quería y también supongo que quería atención, no? Era como de miren, somos la pareja goals, no? Como supongo que también quería eso. Entonces, pues justo después de esto pasó una semana y a la semana, ya éramos novios, ya éramos novios, es que este, este fulano me llenó tanto de amor así de que me dio un bombardeo que yo nunca había experimentado algo así. El love bombing que le dicen que le llaman. El love bombing, exactamente. Yo previo a él no había tenido novio hacia siete años, o sea, estuve soltera siete años porque estaba yo de que no, cuando vuelva a tener un novio va a ser alguien que valga la pena, alguien que yo diga, ah, no, pues mira, es bien entregado, es bien detallista. Y dije yo, no, entonces no había, no había tenido novio hasta que llegó él, no? Entonces yo estaba en un punto de mi vida, pues ni no tenía ningún como algún ex que yo quisiera, ya era como que yo estaba en un punto de que independiente, recién me había mudado yo solita. Entonces estaba yo empoderada y todo esto, no? Aparte acababa de, de como justo cuando lo conocí, se me presentó la oportunidad de ir a una alfombra en Londres, que yo moría por ir, la de Animales Fantásticos, la tercera película, yo moría por ir a esa alfombra y entonces pues fui, ahí andaba y todo. Y justo logré que cumplí un sueño, que era conocer a Eddie Redmayne y que me hiciera un tatuaje, bueno, de que un dibujito, un dibujito para tatuarte, y está aquí, es este que está aquí, no? Entonces de que me hice súper. Enseñame, anda acá, anda acá, anda acá. Traigo las, traigo los friendship bracelets, traigo los billones, sí, y ese como que me hice muy viral, o sea, me hice noticia y de que es que se hizo esto, no? Pues Fanda hace esto y todo. Entonces como que andaba yo en un momento muy eufórico de mi vida, como de que, ay no, y este como de que eres una reina y eres un no sé qué. Y yo de que, ay, gracias, no? Yo estaba volada, estaba en un momento tan alto de la vida que pues justo coincide con que hubo una función de Animales Fantásticos de la película aquí. Entonces fuimos y como había gente y todo, un amigo me pidió prestado a una varita, no? De que era para una foto, pero se la llevó a su casa porque no se acordó y la metió de que en su bolsa y llegó a su casa, pero vive hasta Toluca, no? Entonces yo soy de la Ciudad de México, entonces dijo como me la traje. Qué hacemos? Y entonces él me dice no, vamos por ella. Hay que conseguir un carro y nos vamos manejando hasta Toluca y que sea un viaje, un road trip romántico y todo. Y yo, ay, sí, va, vamos. Entonces conseguimos una camioneta y pues ya fuimos, no? Y andamos y todo. Y este fulano me tenía tan, tan eufórica. O sea, de verdad estaba yo, porque yo no soy así. O sea, imagínate, pasé siete años soltera. Yo no soy así. De que te estaba yo así y que dije yo como que dije yo, pues que me está tratando de novia, pero no somos novios. Y dije yo como que me confundía. Dije yo, o será que está jugando? Y dije yo, no, pues sabes que hay que formalizarlo. Si ya me está tratando de novia, pues ya seamos novios, no? Entonces yo le dije como de repente así iba manejando así. Y aparte era como muy romántico la onda. Y yo le dije como oye, este quiere ser mi novio. Así yo le dije. Así me gustan las mujeres aventadas. Yo soy aventada porque dije yo si no, pues para qué perder el tiempo? No, o sea, no pasa nada, pero para no perder el tiempo. Entonces yo dije, es mi novio y el de que ay, sí, 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 quiero, no? Y de que ay, qué padre y de inmediato como de ay, sí. Y yo te juro que estaba tan no sé qué me hizo, porque yo no soy así. De verdad que yo ese día le dije te amo. Te imagínate a la semana yo ya de tiempo y yo no soy así. O sea, de que soy una persona de que no le dice te amo más que a su perrito y ya soy de que a los demás de que te aprecio mucho, te quiero. Nunca te mueras. Sí, o sea, trato de demostrar mi cariño como con acciones de que soy mucho de dar regalitos como detalles o cosas así, como de trato de demostrar con acciones de que yo estoy para ti, pero como decir un te amo para mí siempre ha sido muy fuerte, no? No, entonces que yo se lo dijera a él y que me saliera así era algo muy ajeno a mí y algo muy extraño, no? Pero lo sentía en el momento, pues es lo que yo creía no sentir. Yo lo sentía que sí y el de que ay, yo también, no? Y entonces de que ay no, pues padrísimo y ya conocimos novios. Al día siguiente lo publicamos en las redes de que somos novios, no? No, pero es que ya se había hecho todo un performance, te lo juro y era un show. Entonces la gente como de que no, porque hasta la gente siempre como de pero son novios o no, porque él subió estas cosas, pero entonces qué? O sea, qué? Y total que ya pues con eso se confirmó de que pues sí somos novios, no? Y la gente decía como de bueno, a lo mejor se conocen hace tiempo, pero apenas están haciendo la publico. Y ya después cuando conté y se enteraron que no fue como de no, o sea, todo fue de que así, algo así rapidísimo, no? Otra resla evidentemente, pero en su momento yo no lo vi. Y aparte es como la parte del enamoramiento, sabes? Que estás como no mames, no mames, no mames con la intensidad, con todas esas adrenalinas y cosquillas que güey chingue su madre, sabes? Sí, yo fluí. Y está bien, la neta, eso sí quiero que sea como un mensaje positivo. Date güey, al chile date, porque pues lo que estás sintiendo en ese momento, sabes? Justo. Nada más que pues soporta después cuando ya te vayas, Dios, chico. Sí, soporté. Date, pero soporta. Me tocó soportar después. Tocó atacarse, tocó soportar. Sí, y pues ya nos hicimos novios y todo. Y pues era a distancia porque él no vivía aquí. Él vivía en Chihuahua. Entonces, pues ya sabía que él venía aquí a la Ciudad de México y se quedaba en mi depa, no? De que cinco días y yo iba a verlo también de que cinco días, no? Y así está. Y todo pues era felicidad y maravilloso y así. Pero de repente había dos que tres detalles que yo decía. Bueno, no, yo los dejaba. O sea, yo dejaba pasar muchas cosas. Pero detalles normales tipo de que no me contestaste o detalles de. Pues fíjate que, por ejemplo, y esto lo confirmé platicando con sus exnovias. Sí, porque hay chismes. Exnovias unidas jamás serán vencidas. Es como todas contra yo. El sindicato. Todas contra yo. Y tantas personas tienen problemas con una sola persona. Sí, exacto. Y no solo ellas. O sea, yo les tengo que contar. No, o sea, esta persona es tremenda. Pero bueno, entonces. Luego, por ejemplo, yo soy muy fan de Frozen y de Taylor Swift. Las Frozen son lesbianas. Soy muy fan de Frozen. Entonces yo tengo de que mi colección de cosas y todo, no? Entonces si yo decía como de que. Ay, sí, no. Algo de Frozen era como de él me criticaba. Como que criticaba ese tipo de gustos. Como de que. Ay, no, de que no tú. La verdad que horrible. Como que decir ese tipo de comentarios. No ofence y no quiero que nadie se ataque. Pero cómo criticas a la Frozen si tú también eres como otaku? O sea, cosplayer, sabes? De que wey disfruta. Así como te gusta que te critiquen a ti, no critiques, sabes? Todos los gustos son válidos, wey, sabes? Exacto. Caricaturas, sean películas, sean series. Por qué? Yo jamás le critiqué un solo gusto. Me lo tiene un gusto por un anime que se llama One Piece, pero es de que hace muy cañón. Y yo al contrario, le alentaba el gusto de que le regalaba cositas. Era como de que. Sí, de respeto. Sí, pues o sea, pues por mí no había problema, no? Pero si era como muy de criticar todo. Algo que él dijera como que que a él no le pareciera. Era como es horrible. No sé qué. Mira, un detalle así que digas es un detalle tonto, pero de que a mí me gusta mucho cuando voy a las taquerías, pedir siempre mis tacos y mi consome de pollo. Yo amo el consome de pollo. Entonces íbamos a la taquería y era de que yo pedía mi consome. Y era como de ya vas a pedir tu asqueroso consome. Y yo de que te vale verga o no te vas a comer. Era como pero por qué ese tipo de comentarios tan feos? No, red flag, red flag. Exactamente. Las voy contando a ratos sin dedos. Sí, las voy contando justamente. Es que eso pasa mucho, wey. O sea, dejamos pasar esas cosas que son insignificantes a cierto punto, porque igual no es una infidelidad, wey. No es un golpe o nada. Pero wey, es una agresión. Es que son microagresiones que pues te van haciendo sentir mal por tus gustos que literal no le afectan, wey. Sí. Si fuera que es una pinche adicción o de que algo grave, pues ok, critícalo. Pero wey, es un consome de pollo. Te vale verga. Exacto. Y te lo vas a comer tú. Sí, wey. Te vale verga. No, pero bueno, como que poquito a poquito empezó a sacar su verdadera personalidad. Obviamente fue gradual, pero pues como me tenía acá y a veces menos a veces como que me quitaba ese atención y ese amor y luego otra vez me lo daba. La montaña rusa, que ya lo platiqué en unos capítulos, si no lo han visto, vayan a verlo, que así es para que alguien se quede súper. Si quieres que alguien se encule, trátalo montaña rusa, un chingo de amor, se lo quitas, lo ignoras dos días y después te extrañé tanto, pero después al día siguiente, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? No, estoy ocupado. Así porque no hay nada que funcione más para las, o sea, para el cerebro humano que las emociones alteradas sean muy buenas o sean muy malas, wey, ¿sabes? Entonces por eso una se encula y una se aferra porque dices, wey, sí, sí, no, ¿cómo, cómo, wey? O sea, te hace como adicta a que siempre sea que sí, ¿sabes? O sea, por eso te lo quita para que tú busques al sí el lugar del no, ¿sabes? Sí. Otra red flag que hubo, que esa fue al mes de novios, que no la vi en su momento, pero otra que tuve que haber visto. Fue mi cumpleaños de que un mes después que nos hicimos novios fue mi cumpleaños. Yo hice una fiesta de Harry Potter, era la primera vez que hice una fiesta de Harry Potter, ¿no? Y yo de que, ay, qué emoción. Y nos pusimos de que con él y un amigo a hacer la decoración y todo. Ahí sí hizo bien la decoración, se rifó y todo. Y yo de que, pues ahí andaba, ¿no? Y al día siguiente, pues ya de que llegan mis amigos y los recibo y todo, pues yo andaba, pues, cuando tienes gente, y eres la anfitrión, pues ya sabes, ¿no? Tienes que andar viendo que todos estén bien. Entonces tienes que andar aquí y allá. Sí, más cuando es tu cumple, wey. Obviamente tienes que tener a todos invitados. Claro, aparte. Aparte era en casa de unos tíos. Entonces, pues, o sea, también de que no tenía yo que andar aquí viendo qué onda. Y entonces él, o sea, en la fiesta, muchos de mis amigos que invité son creadores de contenido. Muchos de esos amigos eran amigos de él, o al menos gente que ya conocía de hace tiempo. No era gente desconocida para él. La mayoría ya los conocía. Con algunos se llevaban. Justo iba este chavo que era su mejor amigo, el que nos había presentado. Ahí estaba. Entonces, no era como que no conocía a nadie, ¿no? Y por eso se aisló. No, o sea, ¿se acuerdan? Cuenta, estaba yo en la fiesta y de repente, pues lo veías de que aislado, ¿no? Y yo, pues, me le acercaba. Yo de que, hola, este, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y yo, ah, ok, ¿no? Y yo, pues, convivía y todo. Y de repente, de repente así como les dije, oigan, ¿lo han visto? Entonces, de que, no, eh, no sé dónde está. Y yo, pues, a mí me tienes rastreándolo, ¿no? De que, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? ¿No? ¿En dónde estaba? Aquí, ¿no? Pues, y la casa de mi tío es grandísima. Entonces, yo dije, no, pues, ¿dónde está? Dije, se fue, dije, y no creo porque se está quedando en mi Airbnb. Quedía en mi Airbnb. En mi casa, no en Airbnb. Y dije yo, ay, qué raro. Entonces, voy y de lo rastreo y todo. Total que estaba a la luz de la luna en un patio, en un rincón, sentado, así. Y yo, ¿qué haces aquí? Y me dice, no, este, tú, tú ve a disfrutar tu fiesta. Ay, no, la primera me tiene harta a mí. Dice, no, tú ve a disfrutar tu fiesta. No te preocupes por mí, de verdad. Yo aquí estoy bien con mis amigos imaginarios. Yo aquí estoy bien. O sea, ya sabes que te dice una cosa con palabras, pero, o sea, él te hace sentir de otra manera manipulación a fin de cuentas. Y entonces de que, no, pues, es que cómo te voy a dejar aquí. No me puedo ir. No, tú vete, es tu fiesta. Disfruta tu cumpleaños. Porque nunca has tenido una fiesta de Harry Potter. Disfrútala. No, es que yo quiero que la disfrutes. No, no estés aquí por mí. Y yo de que no estoy a gusto en mi fiesta si estás tú aquí. O sea, ven, ¿no? O qué? O aplatiquemos, ¿o qué? Estuvimos ahí como una hora. No, mami, es tu fiesta. En mi fiesta de cumpleaños, exactamente. Y entonces, de repente, estábamos ahí afuera y empiezo a oír que mis amigos cantan las mañanitas de que sin mí. Y yo dije, ¿están ganando las mañanitas? Y me dice, sí. Y le dije, oye, ¿me acompañas a ver por qué? ¿Por qué no están cantando sin mí? Y no, pues, ya llego y mis amigos dije, las cantamos porque no sabíamos dónde estabas y queríamos llamar tu atención. Y que vinieras y yo, qué buena idea. Es una gran idea, ¿eh? Si no encuentran la cumpleaños, canta las mañanitas. Canta las mañanitas. Ajá, como de por qué las cantas sin mí. Entonces, desde ahí, pues, ya era red flag, ¿no? Y ya me dijo como de que, no, mira. Pero al día siguiente hablamos de ese tema. Tú ahorita no te preocupes, ¿no? Y pues ya es la hora del pastel. Y en el pastel estuvo como que otra vez normal. En la hora de los regalos los abrí ahí. Normal también. Pero luego, ahí con los regalos, hay otra cosa que en su momento no vi. Pero haz de cuenta. Me regaló una colección de libros de Harry Potter en inglés. Muy bonita y todo. Y además de eso, me mandó a hacer unas pinturas con una amiga suya y de que es como que es artista y le quedaron preciosas las pinturas, ¿no? Entonces, es como de, ay, mira, te di los libros y las pinturas, ¿no? Y yo, ay, pues, muchas gracias. Pero me dice, oye, ¿pero le puedes hacer una mención en Instagram, por favor, a esta amiga? Porque es que en eso quedé con ella. Tienes que hacer la mención. Qué naca, disculpen la palabra. Qué naca. Te regalé algo, te regalé algo por cola, pero tú. Pero tú. Pero tú cola tú. O sea, no cola el de que, ay, bueno, pues la pagué yo con una mención mía. No, cola tuya. Ajá. Güey, qué naconoma. Eso no lo había contado, ¿eh? Eso no lo había contado. Sí. Y yo de que, ah, sí, dije, no hay problema. En su momento dije, no hay problema. Pero ahora que lo pienso es como... Qué oso, ¿sabes? Qué onda. O sea, qué le pasa exactamente. Güey, no lo puedo creer. Ajá, ajá. Sí, 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 no. O sea, le quedaron preciosas, definitivamente. Pero, pero pues, o sea, o se las compras de que las pagas o haces tú una mención. Pero es que le convenía más porque yo tengo en Instagram el doble de seguidores que él. No, pero igual que vergonza, o sea, aún con men... No sé, güey, no. O sea, todo está mal. Sí, no. Le estaba a explicarlo, pero güey, no. ¿Qué es eso? Es un regalo, güey, ¿sabes? Es un regalo. Y no está mal. O sea, yo sé que a final de cuentas es una colaboración y es un pago por publicidad. O sea, no es gratis, pues. Pero no mames. Que lo pague con dinero. Sí, güey, es mi cumpleaños. Todo lo demás regálamelo por colaboración si quieres. Pero mi cumpleaños es un detallito, ¿sabes? O sea. Se pasó. Se pasó de verga. Oh, no me lo regales. Ya me habías dado los libros. Gracias. Y ya con eso estoy bien. Sí, pero no te comprometas. Sí, no te comprometas. Pero no te comprometas a que yo lo pague. O sea, pues ya no fue tu regalo. Fue como te conseguí una cola. Sí. Ajá. Y justo a mí como que se me fue la onda y tardé en hacerlo. Y sí me recordaba como de. Oye, mi amiga me está diciendo si puedes hacer la mención. Y yo, ah, sí, sí. Sí, no, qué onda. Uy, qué oso. Y pues, bueno, desde ahí pues resflax que yo no vi en su momento, ¿no? Evidentemente. Total, los primeros como dos meses, tres meses, como que estuvieron bien, ¿no? Como que él seguía siendo atento, seguía siendo lindo, ¿no? Realmente creo que cuando el mejor la pasaba era cuando yo lo iba a ver allá a Chihuahua. Porque cuando él venía aquí a la ciudad, o sea, venía, o sea, siempre acomodaba como que algún viaje, pues también le quedara con un evento o algo. Y ahí luego se quedaba dos, tres días más en mi casa, ¿no? Como para, pues, para pasear y para cotorrear. Entonces, eso estaba bien, ¿no? Era como de, va, y yo iba allá también a verlo y todo. Pero ya después, conforme fue como pasaban los meses, ya en vez de venir cinco días, ya venía tres días. Y esos tres días, dos tenía evento, ¿no? Y era un día libre, era como de, bueno. Y ya después, ya nada más venía los días que no estaba y ya se iba. O sea, se agarraba a mi casa de Airbnb. Ya después. ¿Le dijo gratis? Sí, dijo, ahí dice gratis. Con la cuerpo matic, dijo. Sí, 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 no. Pero aparte, a mí me decía como, me acuerdo que me decían estas madres y me decía como de, no, es que ir para la Ciudad de México me estresa mucho porque tengo que preparar los viajes, tengo que dejar contenido grabado, porque tengo editores, entonces es para que ellos lo editen y tengan algo que hacer. Y cuando vengo acá, pues tengo que organizarme y me estresa tanto, pero lo hago por ti, por nuestra relación, porque es que no así. Y aparte me sale carísimo los vuelos y todo. Pero ya de que es que es por ti, ¿no? Es que hay que hacer esto por la relación, porque si no, pues no. Y tú, pues muchas gracias por dar el mínimo esfuerzo. Y yo, ah, y entonces me lo decía y yo como de, ah, no, pues sí, pues sí se esfuerza, ¿no? Como que haces esto por mí. Y después empecé a analizar y yo dije, una vez que me sacó otra vez esto a tema, le dije yo, oye, le dije, mira, yo hago lo mismo por ti. Le dije, yo también voy a verte. Yo gasto también en el avión. Y dije, yo también me pierdo. Yo me pierdo de cosas porque luego hay cosas, de eventos y voy a, voy a verte allá. Y estoy cinco días y le dije, yo sí voy exclusivamente a verte a ti, porque allá en Chihuahua yo no voy a hacer otra cosa más que verte a ti. Y yo sí voy solo a verte a ti. Que tú acomodas para que, pues vaya a hacer un evento, una entrevista. Entonces dije yo, pues yo también. O sea, no es como que yo no haga nada por la relación. Es como yo estoy haciendo esto, ¿no? ¿A qué sale este asunto de que es que yo me esfuerzo y es que gasto tanto dinero en la relación? Ay, no, man. Es como de, porque es codísimo, es codísimo, pero a un nivel extremo. Sí, pues ya lo vi con una de las pinturas, no mames. Exactamente. Ay, porque tienes una idea, el nivel de codo que es. ¿Sabes qué? Me aplicaba mucho una de que cuando se quedaba en mi casa y teníamos que ir a un evento, me decía como de que, oye, este, si quieres ir pidiendo el Uber. Y yo, ah, sí. Y yo lo pedía, ¿no? Y de regreso igual, ah, ya, ya si quieres ir pidiendo el Uber. Y yo, sí. Y lo pedía. Y en su momento no me di cuenta cuánto gasto era de los Ubers y que solo los pagaba yo. No me di cuenta, ¿no? Hasta que de repente como que ya empecé a ver como en mi tarjeta de que Uber, 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 Uber. Y yo dije, ay, es un buen dinero. Entonces dije yo, ay, es mucho dinero. Dije yo, no, pues, este. ¿Michimicha? Michimicha, uno y uno. Y dije yo, entonces, de repente me lo volvió a decir un día. Fueron así como tres meses que me lo aplicaba. Y de repente me dice, si quieres ir pidiendo el Uber. Y ahí yo le dije como, ay, dije, ¿no lo quieres pedir tú en esta ocasión? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo, no, pues, es que siempre los pido yo. No, es que si tanto trabajo te cuesta, pues, está bien, lo pido. El ofendido te hizo. Sí, es un ofendido. Y yo le dije, mira, no es que me cueste trabajo. Dije, pero llevo meses pagando yo los Ubers. No sé si no te has dado cuenta, pero yo los he pagado el de ida y el de vuelta. Dije, pues, es un gasto. Y pues, dije, yo estaría bien que fuera mitad de mitad. No, no, si tanto problema te cuesta, está bien, yo lo pido, lo voy a pedir de una vez. Y lo pide, indignadísimo. Y yo, yo decía, no, no se tendría que indignar por esas cosas. O sea, yo, yo pese a todos esos detalles. Yo, yo sí pensaba que estaba en una relación sana. Era como de, estoy en una relación sana. Porque muchas veces la gente piensa que es una relación sana porque no hay golpes, no hay infidelidades. Ajá. Pero no, nena, una relación sana es en todos los aspectos. Que sea económicamente sana, que sea de convivencia sana, que sea 50-50. Si bien no todos los días, si bien no en todo, porque hay veces que no, güey. Hay veces que el hombre pone más, hay veces que las mujeres ponen más, lo que sea. Pero sí mínimo emocionalmente y de esfuerzo a sus posibilidades porcentualmente equitativos, ¿sabes? Claro. O sea, que güey, pues si bien, no sé, tú ganas tres pesos y él gana uno, pues bueno, porcentualmente tu pies te sube el uno. Y está perfecto, pero no todos tú, güey. Exacto, es lo que estaba mal. Y aparte era eventos a los que pusíamos los dos, no era como de, ay, él me acompaña. Me acompaña, claro. Era eventos donde los dos estábamos invitados, entonces era como... Y aparte ya estaba quedando en tu casa. Estaba quedando en mi casa, exactamente, ¿no? Igual cuando yo iba para allá, a Chihuahua, en un principio, la primera vez que fui, no manches. Llegó, me recibió con flores, con comida, con, no, de que, ay, no, de que, qué bueno que estás aquí, no, de que, ay. Y yo de que, ay, guau, qué bonito recibimiento. Y ya después, este, a la siguiente que fui, igual, ¿no? Flores y comida. Y ya después, ya nada más, ya flores no, pero comida. Y yo de, ah, bueno, pues está bien, ¿no? También no, no, siempre las flores, ok, que no de bronca. Y ya después, así va pasando el tiempo, y ya después, ya comida no. Era como de que ahorita pedimos algo en la casa. Bueno, ¿no? Dije, ok. Y así va pasando hasta que ya de repente llegaba yo, y él me decía, estoy a diez minutos, ya casi llego. Y yo, bueno, no esperaba ir al aeropuerto y así. Sí, hasta que ya la última vez, le esperé más de una hora ahí en el aeropuerto. De que, no, es que tuviera bronca este, pero ya voy para allá. Y yo en el aeropuerto así. Sí, de que, güey, se entiende a veces qué pasa, pero no mames. O sea, pero, o sea, fue gradual. O sea, sí lo fue haciendo como, así de, hasta que de plano yo era como, ay, ya me vale. Ajá. Sí, no, o sea, la de cosas que hice por él. O sea, ni no es porque uno le cante las cosas como, yo hice esto por ti. No, pero viéndolo ya ahorita, es como, güey. Viéndolo en retrospectiva, es como, oye, yo hice todas estas cosas, y es como de, y por alguien que ni valía la pena. Y da, da coraje con uno mismo, como de que. O sea, a la vez no, güey, porque pues tú hiciste lo que tú tenías, ¿sabes? Sí. O sea, no puedes dar poco porque no eres poco. Sí. Y porque tú de verdad le echaste ganas y querías, pues, que fuera tipo una buena relación. Sí. Si a él no la valoró y si él daba poco porque es poco, pues ya no es tu pedo, güey, ¿sabes? Sí, claro. Y yo soporto. Ya me estoy atacando, ya me estoy atacando. Sí, sí, es que sí se pasó. No, y deja que te cuente las, las peores. Lo que se viene, lo que se viene. Ay, no, las peores, sí se pasó bastante. Pero bueno, él, ay, no he contado lo de su fetiche. ¿Cuál? No, mamá, no, eso es, eso es parte importante y parte clave. En un principio, o sea, tengo que ir a codo para todo, menos para, para, porque sus fetiches son las gordas. Entonces, a él le encantan las mujeres gordas, pero no cualquier gorda. Tiene que ser un cierto tipo de gorda que tenga de que, no, pues de aquí y de que cintura pequeña, pero que de aquí sí sea gorda y que tenga panza, pero no como, o sea, cierto, o sea, es un cierto tipo de, 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 de mujer gorda en específico la que le gusta, ¿no? Y entonces, eh, él me decía siempre como de que halagos relacionados con mi peso, siempre. Era como de que, sí, y ver tu cara de impacto. Eso está bien enfermo, está bien denso. Y ojo, no está enfermo que le gusten las mujeres gordas, está perfecto, cada quien tiene un tipo, lo que sea, pero que literal sus halagos sean a eso, es como. Sí, y aparte, él, o sea, tengo que ir a codo con todo, menos, por ejemplo, una vez, me acuerdo que me pidió a mi casa de que, él estaba en Chihuahua, pero me la pidió por, por rápido, no sé por qué cosas, me pidió ahí una pizza, y de que, ay, esta pizza es para ti, cómetela toda. Y era así, así de que, te va a pedir, de que, quince tacos, y yo, no. Es que no más quiero cinco, no. Quince tacos, ajá. Y luego me decía cosas como de que, ay, no, es que me encanta tu panza, lo que más me gusta de ti es tu panza. Y yo de que, ah, bueno, ok, ¿no? De que, ah, bueno, chingo mi madre. Y yo decía, ay, mira. Mi personalidad. Me veía con cara de panza, ¿no? Y me dijo, ay, pues aquí comida, güey. Y me decía cosas como de que, ay, no, es que eres muy guapa y todo, pero, ¿sabes? Te verías más guapa si pasaras más de cien kilos. Te verías tan sexy. Y yo de que, no, me decía, no te gustaría pesar eso. Y yo, no. Pero me decía, es que te verías increíble. Y yo de que, pues sí, pero no, no me gustaría. Ay, nunca había escuchado eso, qué raro. Sí, no, no. Repito, lo raro no es que tu tipo sea en las gordas. Sino el meterte las ideas. No, y el quererte hacer engordar. El hacerme engordar. Y hacer querer que seas como a su gusto. Exacto. El manipularme porque me manipuló muchísimo. Por ejemplo, luego yo le contaba, esto es lo peor, es de las peores cosas. Yo le contaba como de que, pues no, de que no, que he tenido inseguridades con mi peso, de que siempre he batallado. Y le dije como, ahora estos últimos dos meses como que he subido de peso, hay ropa que ya no me queda. Y así, mientras yo le contaba esto así de que, vulnerable, yo diciéndole como de, no, pues es que me siento mal por esto. A él se le levantaba algo. No. Se le levantaba algo. Que no se debería levantar cuando uno está hablando de esas cosas. Y yo de que, y él me decía, discúlpame, no lo hago a propósito. Es que, es que, perdóname, decía, es que así soy, pero discúlpame. No, no, no te sientas mal. No creas que no te estoy escuchando y que te estoy poniendo atención, pero es que, es que no lo puedo evitar. Y yo, es, no, 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 no te preocupes. Dije yo, está bien, ¿no? Y luego me hacía probarme ropa de que ya no me quedaba ropa, que me quedara apretada o que no me cerrara. Para que, para él, para satisfacerse. De que, ay, no te quedas bien apretado. Sí, sí, o de que, a ver, ciérralo, ciérralo y ver cómo se te ve. O sea, de que ver a cómo se me ve así de que apretaba la ropa y que ya no me quedaba. Así, era como, uf, y no, no manches lo mucho que era. Era como, uf, y yo, y yo no, yo estaba como. Uy, no lo puedo creer, estoy en shock. Pero, pero justo me metió tanto esta idea de que es que así me gustaría más si estuviera de esta manera. Te verías más guapa. Siempre han cumplido relacionados con mi peso, ¿no? De que, no, de que, ay, me encanta tu papada. Era como de, ay, hice esas cosas. Sí, cosas así. Tanto me metió la idea que en un principio yo era como de que, pues no, no sé, no voy a engordar, ¿no? Pero no sé en qué momento me manipuló de esa manera. Que ahora la que quería engordar para gustarle más era yo. Y entonces empecé a, justo a engordar para gustarle más. No sé en qué momento me metió esa idea, ¿no? Y yo pensaba que estaba como en algo sano porque yo decía, ay, mira, una persona que me acepta como soy, no quiere que baje de peso, le gusta, le gusta eso, lo ve como algo súper sexy, hermoso, ¿no? El sobrepeso y todo. Entonces yo decía como de, ay, pues creo que, que sano encontré al indicado, decía yo. Verga, güey. Y a ver, si lo ves como en otra perspectiva, sí, porque pues qué padre que te ame en tu cuerpo y que te aceptan como es. Pero quien lo ama no te intenta engordar. Exacto. Ni te mete ideas en la cabeza. Exacto. Lo amas tal y como es. Exacto. No más gordo, ni más flaco. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Esa es la diferencia. Y güey, está muy enfermo, de verdad, está muy enfermo el querer engordar a alguien. O sea, todavía querer enflacar está muy mal, muy tóxico, güey, es muy dañino, muy violento. Y es, pero es más común. Pero querer engordar también es más común, güey. Pero querer engordar es como. Está, están de, va a pencerse. Güey, guau. ¿Crees que sea gordofobia o no? Pues no, porque es lo contrario, ¿no? Pero a la vez sí, porque estás como solamente valorando a la persona por su peso. No sé, güey. Esto está muy raro. No sé, no sé. Sí está muy raro. Y fíjate que. ¿Y su novia actual es gorda o no? Eh, no, pero tiene como cierto tipo de. O sea, cuerpo diverso. A él, en su biografía de redes, tiene puesto como de que amante de las gordibuenas. Eso tiene. Güey, eso también, no mames, o sea. Eso es la de Grinch, la verdad. No, y es como. Es eso. Como esa es tu personalidad. Y número dos, es como si cualquier otro vato. Como si cualquier otro vato pusiera que amante de las nalgonas, de las chichonas, de las chaparritas, de las altas. O sea, güey, eso es. Sí, es su personalidad. Es superficial. Porque, o sea, no es un secreto que tiene este fetiche y que le gustan así. Pero porque lo dice en sus videos. Y lo, o sea, es algo que él dice con frecuencia, ¿no? De que él es así, que le gustan así y todo. Pero nadie pensaba que estaba tan enfermo ese asunto. Güey, que te diera. Fíjate que. Que comete esta pita entera. Y mientras me toco. Ay, no, güey. Sí, no. Y nunca llegan a hacer nada con comida o sí. No. No. No, no. Pero fíjate que cuando estábamos como ahí en la hora. Que eso es otro tema, pero ya. Siento que no me corresponde con todas esas cosas. Y digo yo. O sea, podría, pero digo yo. No me consta. Ya no me corresponde. No me corresponde exactamente. Pero de que estábamos ahí y de que decía como de que. O sea, me agarraba la panza y era como lo que uff. Y así. O sea, eso. O sea, más que cualquier otra cosa. Sí, más que las boobs o así. La panza. Agarrar la panza. Apretarla. Eso era como. Oh. Y me decía como de. Y te prende yo. No, pero si a ti. Si te puso está bien. O sea, no hay bronca. Si te prende, pues también no. O sea, porque te prende. Va. Pero él, o sea, era como no, no me prende, pero. Y hablando con las exnovias, porque las exnovias me escribieron a mí. O sea, yo sabía de qué nombre. Él me había dicho alguna vez los nombres. Era como de. Pero yo no tenía ni forma de saber quiénes eran ni su Instagram ni nada. Pero ellas viendo todo esto me escribieron, ¿no? Me escribieron y me contaron cosas, ¿no? De que como, como empatizaron conmigo porque me dijeron como, pues vivimos cosas muy parecidas. Porque, pues, vieron toda mi serie de TikTok donde hablaba de él. Y me decían como de que no manches. O sea, ¿cómo es posible que hayamos vivido cosas muy parecidas cuando, pues, son situaciones diferentes? Con diferentes personas en diferente tiempo, güey. Exacto. El modo super Andy. Exactamente, ¿no? Y justo platicando con ellas, a ellas les hacía lo mismo del peso. Las quería engordar también. Sí. Y lo mismo. Cosas así, experiencias así que también nos hacían sentir mal. Porque muchas, hubo muchas experiencias que digo que no, que no puedo contar porque digo, no corresponde. Pero habían experiencias relacionadas con este asunto de. Intimidad. Intimidad, exactamente. Y relacionadas con la intimidad y con esto de que le gustaban las gordas. Que sí me hicieron sentir muy mal. Como humillada, como. Ay, no, sí, cuéntame una. Que no hablé nada de él, pero como de la situación. Ay, jole. A ver, voy a tratar de ser como, no tan específica, ¿no? Pero bueno, una vez andábamos ahí. Y de que me. Es que, perdón, yo soy muchísimo. En vez de que se le. Yo soy muchísimo citado. Me encanta. En vez de que, por ejemplo, como que se prendiera más cuando esto pasaba, de repente como que se le iba bajando. Y yo de que, no, pues ok, ¿no? Y me dice, oye, ¿te molesta si veo una foto para terminar? Y yo, no, no, este, si quieres. No, pues entonces saca su catálogo de fotos que tenía como ciertas modelos como Curvis y así. Entonces saca su catálogo. Hasta de otra persona. Sí, sí, sí. Sí, fotos de internet, de modelos, de actrices, de no sé de quién. Y de que se pone a ver ahí la foto y de que, ay, también no voy al baño. Y se va al baño y ahí acabó. Ay, pues es súper falta de respeto. Y yo me quedé así de que, mira, de que no te importa, ¿verdad? Y yo, no, 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 no hay problema. Tú, tú termina. Ay, no, güey, qué humillante. Sí, no. O sea, me hicieron sentir tan cómoda, como que no era suficiente, ¿no? Porque entonces justo me empieza a meter la idea de que tal vez si yo fuera más gorda, le gustaría más. Entonces no haría esas cosas, no tendría la necesidad de hacer esas cosas, ¿no? Entonces me fui metiendo la idea inconscientemente de engordar. Entonces empezó yo a engordar, así, para gustarle más. Eso está bien, enfermo. Y aunque usted nunca pensó escucharlo, así es. Empecé a engordar para gustarle más, dijo. Exacto. Güey, qué loco. Digo, repito, cualquier como manipulación para cambiar tu físico está mal, ¿sabes? Entonces se te hagan para adelgazar y para engordar, güey. O sea, está mal. Sí, exactamente. Y luego hacía otra cosa que después, platicando activo con las otras chicas, me di cuenta que no solo me lo hacía a mí, sino, ¿sabes? Se ve que es una conducta recurrente. De que a veces yo andaba de que en calzones o en cuerda porque me iba a meter a la regadera, ¿sabes? Pues me paseaba por mi casa, ¿no? Normal. Y de repente yo veía como de que yo iba pasando y él como con el celular como que... Y yo dije, ¿tomé una foto o no? Y yo dije... Güey, tomar foto también sin su consentimiento es delito, güey. Exacto, o sea, no es lo mismo que yo se lo hubiera mandado. Sí, o que tú le digas, de amor, te voy a tomar una foto. Exacto. Y ya pues te pones y ya tú dices sí o no. Exacto. Pero era así. Y lo hacía constante. Güey, creo que está enfermo. Sí. No soy especialista, pero a ojo de buen cubero yo creo que está malito. Sí, entonces yo decía como que, ¿me tomo una foto? Y ya, total que nunca le pregunté porque a mí me daba pena a mí. Era como de... No. Sí, que no quiero verme tan mal de que psicópata, de que la igualidad me estaba en el celular y yo, te traes una foto y el bato es que bueno. Y te dijera, ay, qué exagerada. O sea, yo dije... Ok, dije yo, o sea, es que... No la preguntaba, pero pues sí lo hacía y era como... O sea, porque al principio era como más como... Pero ya luego era como... Y yo... Después como que tuvo una temporada que lo hacía y luego como que lo dejó de hacer. No sé, fue muy raro. Y yo nunca le pregunté porque dije yo... Me da pena. Güey, neta, no lo puedo creer. Más pena me daba a mí. No mames. Y luego, ¿cómo empezó ya a irse a la mierda todo? Pues como que al mes cuatro o cinco yo ya sentía cosas. Como que yo decía... Notaba que él contestaba menos seguido. Como que yo ya sentía como que me daba menos cariño. Y yo sí le llegaba a decir como... Es que sabes que siento que como que me quieres menos que antes o cosas así. Y él me decía como de... No, no, ¿por qué dices eso? No, déjame hablar. Hablemos por teléfono para que me expliques por qué sientes eso. Porque no es cierto, ¿no? No es así. Y yo de que... No, pues es que lo siento por esto. Porque antes hacías esto. Antes eras más romántico. Antes hacías esto y ahora ya no. Entonces, pues yo siento que es así. No, no. Me decía que no, no. Entonces yo decía... Pues me estoy alucinando, ¿no? Entonces, no es así. Estamos bien. Y yo, ¿por qué estoy pensando estas cosas, no? Y decía... Bueno, está bien, ¿no? Y así como que poquito a poquito. Y yo siempre hacía cosas para él. Por ejemplo, en su cumpleaños, que cumplió 25 años el año pasado, yo quería darle algo como súper especial. Porque él me decía como... Es que en mi cumpleaños nunca nadie me regala nada. Ay, volviéndose a tirar al suelo para que lo levante. Exacto. Nadie me regala nada. Pero es decir nada más mi mamá y a veces me da dinero. Y yo de que... No, pues yo dije... Ay, pues le voy a hacer muy especial su cumpleaños, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Ay, ya sé qué va a hacer. Le voy a dar 25 regalos por sus 25 años. O sea, era una cosa en la cual no solo invertí mucho dinero, invertí mucho tiempo de planeación, esfuerzo. Porque muchas eran cosas como muy específicas y muy pensadas para él, ¿no? Y justo me acuerdo de que ya venía como su cumpleaños. Yo estaba preparando todo esto con un mes de anticipación y todo. Y de repente tuvimos como un conflicto. Porque luego es que era bien manipulador. Él, por ejemplo, quería que yo hiciera ciertas cosas. Y si no hacía las cosas como él quería, se enojaba. Se encabronaba. Era como de que... No, yo creo que estás haciendo muy mal porque tú tendrías que hacer esto. Y yo le decía... No, porque yo creo que tengo que hacer esto. No, tú tendrías que hacer esto. Y si no hacía lo que él quería, se enojaba. O sea, como que ella tenía esta idealización de cómo tenía que ser yo. Y si no era así, era como... No. Por ejemplo, una vez me dijo... Yo creo que la verdad, la psicóloga... Porque yo llevo casi dos años yendo con una psicóloga. Entonces yo me decía... Yo creo que esa psicóloga no te está sirviendo. Y yo de que... No, ¿por qué? No, porque por esto, por esto. Yo de que... No, porque la verdad es que a mí me ha ayudado mucho. Es un mío gusto con ella. Deberías cambiar de psicóloga. Yo no, la verdad, no voy a cambiarla porque me siento a gusto. Es mi psicóloga, te vale verga. Es mi psicóloga, ¿no? Y mi psicóloga lo trató un poco, de hecho. De que a veces me llegó a acompañar en alguna sesión. Y una vez hizo que... De que a la mitad de la sesión dijo de que... Ay, pues que pase porque... Que pase el desgraciado. Dijo Laura en América. Que pase. Dijo, pues para que... Porque también, o sea, como que quería conocerlo, ¿no? Porque yo le contaba cosas, ¿no? Y justo... No, pues para que pase. Para que te apoye con esta situación, ¿no? Que yo estaba pasando por otra cosa. Para que sepa cómo te puede apoyar cuando pase algo así. Entonces lo trató un poquito, ¿no? Y entonces me dijeron, no, deberías cambiar de psicóloga. Yo creo que no es buena. Me decía. Saludos a mi psicóloga si está viendo esto. Gracias por no soltarme, Di. Solté primero el vato que a ti. Sí, claro. Así es. Psicóloga sobre el vato. Y era como de, no, deberías cambiar. Y entonces, como así cierto tipo de cosas que yo no hacía, que él quería, se enojaba. Y era como de... Sí, controlador, güey. Controlador. Es controlador, exactamente. Que tienes que ser como él quiere que seas, ¿no? También me acuerdo como que también se empezó a ir mucho, todo como que para abajo, cuando es de que su sueño en la vida es ser padre, ¿no? Digo, está perfecto. Su sueño en la vida es ser padre, de que quiere tener una hija y quiere llamarla Samantha. Como chinga, chinga, chinga con que Samantha, ¿no? Y de que, está bien. Y la nueva novia de que cómo Samantha también me dijiste que iba a ser nuestra niña. Según ya se lo dijo. Y todas las exnovias de que cómo Samantha también iba a ser la nuestra. O sea, de la huevo. Dijo, no importa con quién, pero quiero una Samantha. Y yo de, el karma a veces que le sacan puros niños. Sí, güey. Y ni modo. Y ni modo. Y entonces, yo la verdad, yo le dije como, mira, yo creo que yo no quiero tener hijos. Pero pues yo le decía, mira, pero es muy pronto de que llevamos tres meses de relación como para hablar de esto. Era como de que, pues esto ahorita no es una bronca. Es como que ahorita, pues no, dije, aparte, pues no sé. A lo mejor pone que ahorita no quiero, pero yo que sé, en un futuro, o sea, la neta, no sé. Y él como de que, no, es que mi plan de vida, porque tenía muchas expectativas como irreales. Mi plan de vida es conocer a un, yo quiero ser papá joven. Mi plan de vida es conocer a una mujer, de que cinco años estar con ella, y después, ya cuando se cumplen los cinco años, pues ya tengamos a Samantha. Y así era como de que, yo le decía como, mira, pues yo creo que la vida es muy imprevista. O sea, puedes tener una idea de lo que quieres que pase. Como a tal edad quiero, pues quisiera vivir solo, ¿no? O ya quisiera eso. Pero la vida no es así como de que a mis 30 recién cumplidos ya va a tener mujer, mujer aparte. Sí, sí, es como de que... O sea, tú no decides, güey. No, así no es la vida. Yo decía, mira, yo creo que, pues está bien tener una idea de lo que quieres, pero pues, pues no. ¿Qué digno es? Libra. Qué raro. Los libras son buenos. ¿Sí? Sí, los libras son buenos. El libro de septiembre. Porque tengo un amigo libra de octubre que es diferente. Es que yo soy virgo de septiembre, agárrate, dí. Por eso yo soy chuki. Tengo varios amigos virgo de septiembre. Y me llevo con ellos increíble. De amigos sí, pero de novios. Ay, ya no estoy desbarqueando el micrófono. Sí, somos difíciles, Ale. Sí. Bueno, pues libra, hombre. Yo de qué? Libra, hombre. Libra, hombre. Fíjense que no recomiendo de septiembre menos. ¿Y qué casa es de Harry? Pues, según Slytherin, produjo Gryffindor, la verdad, yo sé. Punto medio. Sí, como que ahí anda, ¿no? Ah, y fíjate que también algo que hace mucho, porque lo platiqué con las exnovias y es como lo hace con todas. Como que cuando anda con una chava, como que le roba la personalidad y se adapta a ella. Entonces, cuando estaba conmigo era como, Harry Potter es lo más increíble del mundo. Se compró los libros, los leí, y era como, Harry Potter, veamos las películas. Era como de, como que también lo hacía de que, me encanta Harry Potter. Y era como de que, y muchos de sus seguidores decían como de, tú antes no decías nada de Harry Potter, de como de dónde salía este gusto de, me ha gustado de toda la vida. Porque yo cuando era chiquito, y así de que, y así hace, lo mismo hace con todas, con la nueva, igualito. Así son los narcisistas, ¿sabes? Sí, exacto. A fin de cuentas, narcisista. Eso así. Porque quiere encajar, quiere quedar bien, güey, quiere quedar bien. Como que te enamores. Dijas, no mames, güey, es perfecto. Le gusta como soy. Le gustan las mismas cosas que yo, güey. Me apoya, me da, para después que empiece a portarse mierda, no lo puedas dejar. Porque estás aferrada a todo lo bueno que te hizo ver en un principio. Exacto. Y así me tuvo. Yo psicóloga lista, Diz. Sí, exactamente. Eso fue lo que me pasó. Porque a veces me quitaba este amor, me lo daba, me quitaba y me lo daba. Y yo decía como de, ¿y cómo puedo hacer para volver a ser lo que éramos? Porque estaba increíble y me trataba como una reina. Y era como de, ¿cómo puedo volver a esto? No sé cómo se llama esa técnica, pero sí está tipo psicológicamente comprobado que es eso. O sea, que hace algo en tu cerebro o en tu autoestima o en algo que tú solita te aferras a luchar, a probarte que eres suficientemente buena o valiosa para que te trate como antes. Y la responsabilidad que hay en ti. ¿Sabes? Ya es como, si hoy me trata mal es porque hoy no lo di como debería. Si hoy me trata bien es porque sí me la rifé. Y otra vez no. Entonces, ¿qué puedo hacer para que me siga tratando bien y ya se convierte en tu trabajo y en tu obsesión el que te trate bien con base a tu desempeño? Cuando no, güey, vete a la verga. O sea, yo sé la misma siempre. Y hay veces que obviamente va a haber menos cariño y a veces más por día difícil por lo que tú quieras. Pero no depende de ti, güey. Exacto. Eso exactamente es lo que me pasó. Exactamente. Y eso que no soy psicóloga. Esto es una chat entre amigas para que no digan yo que tú no eres psicólogo porque voy a estar como la just top que anda viendo terapia. No. Esto es una plática entre amigas y esto no es tuya terapia. Vaya a la terapia. Vaya a la terapia. Exacto. Pero bueno, ¿no? Entonces yo justo como que dije yo que siempre quería gusto. O sea, siempre de verdad quería complacerlo. Pero él siempre me decía, es que tú nunca te interesas por mis cosas. Eres un egoísta. Solamente cuando hablamos por teléfono, solo hablamos de ti, de tu día y de cómo has estado y de tú qué has hecho. De mí nunca hablamos. Y yo decía como de que, ay, no, pues. Alguien, mami, no lo brazo de chiquito. A alguien no lo cargaron lo suficiente. Es eso, güey. O sea, le falta mucha atención. Sí. Le falta mucha como cariño, güey, ¿sabes? Entonces no anda. O sea, desde el puto hecho que te afecte que a tu pareja le vaya mejor en X o Y, tipo en fotos, en contenido, en lo que sea. Güey, qué verga. Sí, no, espérate. Ahorita, ahorita. Yo estoy enojada. Yo vengo molesta. No, 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 esto es como apenas la mitad. El calentamiento. Como ya, ya, es un poquito más de la mitad. Ya es un poquito más de la mitad, pero ahí va. El calentamiento. Ahí va, ahí va. Y bueno, pues justo yo andaba preparando la sorpresa y todo. Entonces justo tuvimos una llamada por teléfono de que él estaba en un festival y no sé qué, como de animación. Y yo estaba aquí en la Ciudad de México y ya nos llamábamos y todo. Y era como de que cumplíamos, no sé si ese día cinco meses, seis meses, algo así. Entonces era como llamada de aniversario. Nosotros llamábamos, estábamos platicando. Y de repente no sé qué pasó, que, porque luego yo te digo como que me quería manipular tanto y que fuera como él quería que fuera y si no fuera se encabronaba. Entonces algo, algo le dije y él quería que yo hiciera algo. Y le dije yo, es que tú no me entiendes. Le dije, pero yo es que, es que yo sí te entiendo a ti porque yo soy muy empática contigo, pero tú no me entiendes a mí. Pero yo a ti sí. Y no, pues no manches, fue como de que no se sintió, se enojó. Ya fue como de que la llamada, pues ya se acabó rara, ¿no? Como de, no, pues ya me tengo que ir. No, no, pues yo también. Pues ya colgamos, ¿no? Pues después como que en los mensajes seguimos normales y ya. Y al día siguiente, ¿no? Pues ya llega a mi casa y todo viene del aeropuerto. Y ya, pues llega y este, yo pues como te fue, qué tal, no sé qué. Y me empieza a decir de una amiga, ¿no? Este, no, pues fíjate que estuve con esta chava, estuve ahí con ella y fíjate que me cayó muy bien, como que no la había tratado tanto, pero muy linda. Y ahí yo, ah, sí, es muy linda. O sea, yo también me llego con ella, es mi amiga. Y yo, es muy linda, sí, sí. No, pero es que sí, es súper linda. Fíjate que estuvimos platicando un buen y ella me entiende tanto. Y yo de que, ay, sí, no, pues es que sí, es muy buena onda. Y me dice, sí, no me dejo solo. Luego nos fuimos a cenar, fuimos todo el tiempo juntos. Y yo, pues qué bueno. O sea, yo de que. O sea, yo no soy celosa. Jamás le hice una escena. Jamás se la hice de pedo. Nunca, nunca, nunca me ha gustado hacerse la de pedo. Es como que no. Si veo algo que mejor me hace sentir mal o no me gusta, tal vez está mal, pero si procuro como que me lo guardo. Porque está mal. Sí está mal, pero como que no quiero sentir que soy una molestia. Como que estoy loca o que piense que estoy exagerando. Entonces digo yo como de que, pues no. Si algo malo o algo me hace sentir mal, como que digo me lo guardo y ya no lo arreglo yo aparte y listo. Está entonces nunca se le hice. Nunca te lo juro, ni una sola vez. Y entonces me dijo todo esto. Y yo de que, ah, pues qué bueno. Pero seguía duro y dale, duro y dale. Pero así con ella de que yo creo que me la mencioné unas cinco veces más. Hasta que yo dije. Bueno, pues, o sea, ya, ¿no? O sea, aunque no sea celosa. Sí, que ya entendí ya. ¿Qué hay que lograr? O sea, ¿qué te pasa, no? Y luego me dice, no, fíjate, nos regresamos en el mismo vuelo. Y vi que ella también le causaba ansiedad los aviones y todo como a mí. Entonces, como vi que se puso así nerviosa, pues le agarré la mano. Todo el vuelo le agarré la mano. Porque, pues es que, pobrecita. Y yo de que, ah, dije, ok, ¿no? Pues qué bueno que la apoyaste. Le dije yo, qué bueno que la apoyaste en una estación difícil, dije yo. Y él de que sí. No, hombre, yo lo hubiera cortado ipso facto. Y ella tiene novio. O sea, ella no, o sea, te juro. O sea, yo en el principio como que la agarré contra ella. Porque dije yo, ay, ¿no? Exacto. Pero ya, ya viendo como es el IP a todo esto, me doy cuenta que ella no hizo nada. Entonces, justo yo como que la traía contra ella. Hasta ya la saludaba yo de que, hola, ¿no? Y ya sabes. Y después dije yo, son estupideces que me metió él. Y dije, ¿por qué ella no ha hecho nada? Ella sí es muy linda. Entonces ya dije yo, no. Sí, seguramente él hasta la manipuló de que dicen que si te agarras la mano, te da menos ansiedad y que no sé qué. O ayúdame, por favor. Y ella no pudo decir que no, ¿sabes? Así que seguro que él manipuló la situación para hacerlo. O al igual ni siquiera pasó. Pero con tal de manipularte y hacerte sentir mal que tú no lo entendías, güey. Ajá. Te dijo lo que iba a calar, ¿sabes? Sí, y luego todavía no. Pues yo decía, no, bueno, tú cuéntame qué has hecho estos días. Y yo, no, pues sí. Yo le estaba platicando y no me estaba poniendo atención. Estaba en el celular, estaba así. Estaba como... Y yo de que, ay, este, pues, ¿qué onda, no? Y ella, y me dice de que, ay, no, es que estoy hablando con ella. Porque, este, me preguntó si llegué bien a, pues, a mi casa. Y qué linda es. Y yo, sí. No mames, güey. Pero yo ya de que, ya, por favor, deja de hablar de ella. Sí, ya, cállate. Sí, ya, ya, ¿no? Y justo de que en la noche tuvimos como, fuimos a un evento. Él, fíjate que cuando nos tocaba ir a eventos, siempre estaba con cara. En cuanto pisábamos un lugar, él, chava, quiero ir. Es que, ay, no, ya, no quiero estar aquí. No, no quiero convivir. Necesito llegar a trabajar. Quiero hacer el guión de esta película. Quiero editar, quiero hacer... No, ya no quiero estar aquí. Pero de que en cuanto llegábamos. Porque sabía que era una zona donde él, pues... Él no era alguien. O sea, no era el centro de atención. Sí, exacto. Exactamente. Y justamente, me acuerdo tanto. Y mis amigos se acuerdan tanto. Porque, te digo, después de algún evento, solemos irnos a cenar, ¿no? De que siempre son planes tranquilos. Pero justo es como a cenar. Entonces, cuando yo estaba sin él, siempre jalaba todos los planes. Pero cuando él estaba aquí en la ciudad, yo les decía como... No, es que él está cansado. Pues ya nos vamos. Y mis amigos como que... Bueno, ¿no? Pero sí decían como... Es que no eres tú cuando estás con él. No eres igual. O sea, te apaga... Te apaga tanto de que tú quieres como que... Como que, ay, que él esté bien. Y que él esté... Que te apaga tanto. Te apaga. No, si no eres la misma. Entonces, pues bueno. Justo... Hubo una vez en la que yo le dije... Mira, en mi casa no hay nada de comer porque no he ido al súper. Y tengo hambre. Entonces, ¿te parece si vamos rápido? Y ya luego nos regresamos. Y el de que... Ay, sí, sí. No te preocupes. O sea, si tienes hambre, vamos. Pero la expresión corporal... La cimera, la cimera. Así de que... Estoy haciendo un gran esfuerzo. Y entonces, no, pues llegamos. Y de que iba, te juro, íbamos en el carro. Así, íbamos varios amigos. Y en el carro iba él así. Así. Y yo de que... ¿No? Todos platicando, conviviendo normal. Y él así. Y yo de que... Ay, no. Le dije, no, pues ahorita rápido pido ya. Nos vamos. No te preocupes. No, no te preocupes. ¿Ya tienes sueño? Sí, me estoy muriendo de sueño. Pero está bien. Y yo de que... No, pues rápido. Llegamos, nos sentábamos en la taquería y estábamos. Y entonces, no, pues pido. Y te juro, estábamos... Éramos como 15 personas. Estábamos en la mesa. Y mis amigos se acuerdan tanto. Estábamos en la mesa. Estábamos platicando y así. Y yo, pues pedí los tacos. Me los comí lo más rápido que pude. Pero de verdad, que todos conviviendo y platicando, menos él. Él estaba en la mesa, así, recargado y así. Ay, no, güey. Así. Qué grosero. Y yo de que... Y yo le decía, ya, ya casi nos vamos. Ya casi termino. No, no, tú con calma. No te preocupes. No, aquí va algo verga. No te preocupes. No te preocupes por mí, no. Tú come. O sea, yo no te entiendo. O sea, pero era como... Y me hacía sentir tan mal, tan culpable. Como de... Como si estuviera haciendo algo malo. Y es como de eso lo siguiendo a comer tacos porque tengo hambre. O sea, no estaba haciendo nada malo, pero me hacía sentir así. Ay, güey. Pero hubieras dicho, vete tú a la casa. Yo aquí voy a cenar y hasta el rato veo. Tienes tan sueño, quédate a la verga. Pero yo era como de que... No, pues es que como... ¿Cómo se va a ir solo? Acompañada. Es un pinche vato peludo ya, o sea... Sí, no. Pero tú cuando no estás enamorada, no entiendes. Pues no te juzgo, hermana. No te juzgo, porque yo he sido. He sido esa mujer. Sí, sí. Y así, ¿no? Entonces tenía ese tipo de actitudes. Y pues bueno, hasta que llegamos como a diciembre... Ay, no es cierto. No es cierto, no. Antes de diciembre. El octubre fue en octubre. Sí, pues en octubre viene el asunto del celular que a todo el mundo le encanta. El celular, el celular. El celular es el asunto. Sí, creo que fue lo más viral. Y luego me dio risa porque lo hicieron noticia de que salía en periódicos. De que el universal, de que milenio, de que... Y yo, ¿qué? Y aparte, y algunos sí lo ponían en la historia como era, pero otros le agregaban de su cosecha. Me encontré una nota tan distorsionada. Era en un teléfono descompuesto. Me dio mucha risa. Decía de que... Aparte luego le ponían el titular. Ex novio deudor. Me dio tanta risa. Ex novio deudor. Decía, sacaron un teléfono entre los dos, pero pues al final él terminó la relación y se fue con el teléfono y le dejó la deuda. Y yo, ¿qué? Y dijeron la casa de papel, el gran traco. De que lo sacamos en copel. De que, no sé, yo quise, o sea, ¿qué? Y bueno, en total, ¿no? Lo del celular. Resumido. Justo como yo hacía cosas por él, pero él me hacía sentir siempre que no era suficiente. Como de que yo era, yo seguía siendo un egoísta y a mí no me importaba lo suyo. O sea, él no importaba. O sea, era como de, me desvivo por ti, ¿cómo puedes decir esto? Pero me hacía sentir como que de verdad yo era la mala, era una mala persona. Y cambió mucho mi perspectiva de mí. Yo me sentía como un problema y me hacía sentir mal. O sea, empecé a tener también conflictos como que conmigo. O sea, era como que ya traía mis propios problemas. Más añadirle esto era como de, es que sí soy una mala persona. Yo decía. Que ese es su objetivo y que es como lo que decíamos del mozo operando. Porque, exacto, te vas a sentir que no eres suficiente, que la estás cagando, que eres una carga y que eres afortunada de que él esté contigo y que no te haya mandado a la verga. Entonces, lo hace más difícil el mandarlo la chingada. Porque decir, no mames, güey, soy afortunada de que él me está aguantando. Nadie más me va a aguantar. Entonces, no lo puedo mandar a la chingada. Y por ende, tengo que dar todavía más. Tengo que dar el, no el 200, tengo que dar el 500% y desvivirme por él. Porque así voy a ser solamente un 20% suficiente para él. Exacto. Justamente yo. Mira, debería estudiar psicología. Uy, mi sueño, de verdad, mi sueño, mi sueño, mi sueño. Mi psicóloga me dice de que ya el chingada más viene es por chiflado. O sea, es porque quieres que hablen de ti a alguien. A convivir. Hablar con alguien porque quieres atención. Dijo, debería de dar coaching. Y yo, ¿será? Más adelante me voy a preparar. La verdad, la verdad. Es que también, ¿sabes por qué es? Porque yo también ya lo viví mucho. O sea, yo viví todo. Infidelidades, traiciones, manipulaciones. Por eso ya lo entiendo, ¿sabes? Porque he estado ahí. Ay, no, pero bueno. El celular, el celular. El celular. Entonces, como sentía que no era suficiente, de repente era como de, ay, tal vez si hago esto, sí. Entonces, justo, él es muy fan, les digo, de este anime, One Piece. Y le van a sacar serie en Netflix, ¿no? Entonces, resulta que el protagonista, que va a ser a su personaje favorito, no sé qué, es un chavito súper lindo, mexicano, ¿no? Y entonces, este chavo resulta, por razones del destino, que era súper fan de él. De que súper, súper fan, ¿no? De que, ay, yo veo sus videos desde mucho tiempo y todo. Entonces, era que el otro era como de, no mames, tú vas a interpretar a este que es mi, mi, uf, ¿no? Entonces, era como de que se faneaban en Instagram, ¿no? De que, ay, qué padre. Y se respondían historias y así, pero no se habían podido conocer en persona. Porque, pues, los tiempos no coincidían, ¿no? Entonces, yo hice que coincidieran. Porque tengo un amigo que trabaja en una distribuidora de cine. Y justo tenían una película con él que grabó hace miles de años. Pero apenas la estaban sacando. Entonces, pues, estaba aquí en la ciudad. Y me dice, oye, está aquí en la ciudad, ¿no? De que, pues, si se quieren ver o algo. Yo de que, ay, ¿sabes qué? Sí, es buena idea. Y me dijo, no, pues, si quieren pueden venir aquí a las oficinas de la distribuidora y todo. Le dije, no, pues, no podemos por la, por la, a esa hora vamos a estar en el Corona Capital. Porque, ta, ta, ta. Entonces, bueno. Le dije, ay, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si le digo a este chavito de que vayamos a desayunar? Dije, a lo mejor de que antes de que empiecen todas sus cosas del día. Pues, no. Entonces, le escribí. Porque me seguí en Instagram a este chavo. Porque era como de que, ah, pues, es la novia. Entonces, pues, me siguió. Y ya, ¿no? Le dije, oye, mira, sé que estás en la ciudad. También él va a estar aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a desayunar y ya se conocen y todo? Porque, pues, no. Y el de que, ay, sí, claro que sí, ¿no? Yo de, ay, maravilloso. Y le dije, pero bueno, es una sorpresa. No le vayas a decir. Dije, pues, para que sea algo, un detalle bonito, ¿no? Y el de que, ay, sí, claro, ¿no? Total. Al día siguiente, yo le había dicho en la noche como, oye, este, mañana me acompañarías a recoger unas cosas con unas de TikTok. Porque el corona nos habían invitado de parte de ellos. Yo de que, ay, es que algo me dijeron que tengo que ir de que. ¿No puedes ir tú? Me decían nada más. Y yo, no, es que tenemos que ir los dos. Y el de que, mmm, es que los boletos son para los dos. Y él, mmm, ay, bueno, ¿no? Total. Al día siguiente, yo le digo como de, oye, tenemos que estar a las 10 de la mañana ahí. Y el de que, a las 9, el de que, editando un video. Y de que, no, pues, ahorita que acabe. Y yo de que, ¿cómo cuánto te falta? No, pues, ya no mucho. Y yo, bueno, ¿no? Y a las 9 y media, yo de que, ya vas a acabar. Y el de que, no, no, pero, pues, este, si no puedes ir tú, de verdad. Y yo, no, tenemos que ir los dos. Y el de que, ay, no. Y le dije, bueno, este, dije, ¿qué te parece si, pues, luego terminas de edita? Porque esto, pues, sí tenemos que estar ya ahí. Y el de que, no, 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 ahorita que termine. Entonces, 9.50. Y el de que, todavía no terminaba. Y yo, y yo de que, ay, a las 10 lo cité a este chico, ¿no? Y de repente le dije como de que, ¿y no te has bañado? Y el de que, no, pero pues, ahorita me baño rápido. Y el de que, bueno, si no, ahorita de camino en el Uber continuó editando. Y yo de que, no, pues, a las 10 de la mañana él bañándose, apenas. Y yo de que, no, pues, yo tenía una pena con ese chico. Y le dije, oye, este, acuérdate que él no sabe, sorpresa. Entonces, este, si llegas, pues, este, a esperarnos por favor. Y el de que, ay, sí, voy pidiéndome esa, no hay problema. Y yo de que, bueno, no, pues, ya nos vamos, vamos de camino. Y entonces, él es de los vatos que se puede salir con 3% de pila para todo el día. Y yo soy lo contrario, de que si yo ya lo vi en 80, digo, ¡ay, yo también! Ya no, ya no, no tengo pila, se me está acabando. Entonces, yo llevo siempre una pila portátil, ¿no? De que, a cargar siempre. Y entonces yo dije, ay, pues, va a querer tomarse fotos con este chavo cuando lo conozca. Entonces, en esta pila. Entonces, íbamos en el Uber y él iba de que sentado, de que con su compu editando. Yo estaba en el otro asiento. Y entonces le dije, oye, vi que tenías poca pila, ¿quieres que te cargue tu celular? Ah, sí, gracias, ¿no? Y no era la primera vez que lo hacía. Le he cargado muchas veces el celular, ¿no? Porque yo siempre traigo mi pila. Entonces, le cargué el celular y yo siempre, cuando íbamos en un Uber y eso pasaba, lo ponía en medio del asiento, pues, por si ocupaba el celular, ¿no? De que, pues, no tenerlo yo aquí. Era como, esto se la... Pues, aquí está al lado de ti si lo necesitas, ¿no? Solo se está cargando. Y entonces, pues, bueno, se lo pongo a cargar. Ya después llegamos al lugar. Él se baja del lado izquierdo, se agarra su compu. Yo agarro, pues, nomás mi bolsa. Porque yo dije, pues, agarro el celular. Es evidente. Pues, está ahí al lado de ti. O sea, pues, lo agarró, ¿no? Y aparte, te digo, no era la primera vez que eso pasaba. No, perdés su pertenencia. Su pertenencia. Exacto. Yo dije, güey, me bajé. Y ya no, pues, se ve con este chavo. No, feliz de la vida. De que, ay, no, este, qué gusto. Y así que estuvimos dos horas platicando con él, desayunando increíble, ¿no? Le digo, él súper lindo, súper amable. Y nos contó de que, no, pues, en el set, mi audición fue así, ¿no? Y él fascinado porque, pues, eso es su cosa favorita en la vida, ¿no? Esta cosa de One Piece. O sea, güey, no, qué padre. Estaba extasiado. Estaba tan feliz que hasta dijo, yo invito a la cuenta de los tres. Y yo, oh, está muy contento. Dije yo de... Es un milagro carístico. Es un milagro, sí. Porque dije, guau, guau. Y yo dije, y por dentro dije como, ay, creo que esta vez sí hice algo que fue suficiente para él. Dije yo, esta vez sí hice algo bueno. Dije yo, ay. Y estaba yo muy contenta, ¿no? Como de que, ay, qué bueno. Y todo salió perfecto y todo. Y de repente, no, pues, ya me dice, oye, este, ¿me pasas mi celular para tu mami una foto con él? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿no lo tienes tú? O sea, pues, te bajaste del Uber y lo agarraste. No, no, tú lo tienes. Lo metiste a tu bolsa cuando lo pudiste a cargar. Y yo, no, pues, yo, ¿por qué ella haría eso si yo nunca hacía eso? Y él de que, no, este, no, pues, no lo agarré. Y yo, no, pues, se quedó en el Uber. No, pues, marcó al Uber, al... De que, al vato, ¿no? De que, al del Uber. No, este, pues, yo no vi nada. Y yo, ¿por qué había empezado dos horas? Aparte, no nos dimos cuenta. Si no sabes si el pasajero después lo agarró o si el conductor, o sea, de verdad, imposible saber. Exacto. Marqué al celular de él apagado. Y yo, no, ya se lo robaron. Dije yo, si hubiera alguien decente en el mundo, eso se hubiera evitado. Pero, pues, no, lo apagaron. Y ya, yo dije, no. Y dije, ay, bueno. Entonces, no, pues, este, estábamos con este chavo cuando esto pasó. Y él como de, ¿qué pasó? Y de que, ay, se perdió su celular. ¿No? Y en ese momento él muy zen. Como de, ay, se perdió el celular. Así. Y entonces, de que, bueno, este, pero tomémonos una foto, le dijo este chico, de que se las tomaron con el celular de él, ¿no? Y se toman la foto. Y mientras tanto, mientras estaban tomándose las fotos y todo, yo estaba de que marcando, ¿no? Y tratando de ver que, o sea, porque con el dolor del Uber me tardé un montón. Porque era como de, a ver, ¿dónde hay que picarle para saber? Y entonces, estaba yo. Y, pues, ellos tomaron la foto, ¿no? Entonces, tomaron la foto y ya luego me la pasó este chico. Y ya me dijo de que, este, no, pues, ya me voy, ¿no? Yo quería una foto con él, pero ya que ya fue la situación así que, pues, ya ni se la pude pedir, ¿no? Y digo yo, sí se lo hubiera pedido. Claro. Ya, me hubiera valido, pero no me valía. Yo era demasiado. O sea, es que estoy muy empática. También creo que luego eso es un problema. Porque soy de más. Entonces, como que siempre es como de que, ay, no, pues, es que como que soy muy comprensiva y digo, no. Y luego también como que mi cariño me suele nublar. Como que, así, en general soy muy así. Que está mal, ¿verdad? Probablemente. Pero creo que esta situación me deja la enseñanza de que ni porque quiera mucho a alguien me debo de nublar. De que si está mal, está mal. Ni ponerte en segundo lugar. Exacto. Si está mal, está mal. O sea, pues, este chavo se va. Y él de que inmediatamente la actitud le cambia. Ajá, exacto. Sí, no me gritó, no nada, pero la actitud, ese lenguaje corporal. Y dije, no, es que, no, ahí está mi aplicación del banco y mis redes sociales. Y yo de que, no, pues, ya sé, o sea, ya sé. Sé lo importante que es el celular para alguien que hace contenido, evidentemente. Entonces yo dije, no, este, pues, ¿sabes qué? Dije, mira, a ver, hay que ver cómo lo solucionamos. Porque, pues, esto se tiene que solucionar. Hay que pensar. Y él como que se cegó, se nubló. Y no, no, era como de que no pensaba ni una sola solución. Como de, no, ¿qué voy a hacer? Y estaba como así. Y yo de que, mira, a ver, ¿qué te urge más? El banco, ¿no? Y de que, pues, sí. No, pues, ¿sabes qué? Vamos al banco. Pues, pido Uber al banco. Vamos, llegamos. Y él tardan años en atendernos. Y él estaba ya desesperado. Y yo también de que, yo le decía a la señorita como de, por favor, atiendanos, es una emergencia. Y ya de que lo atendieron todo, logró cancelar el acceso de su cuenta. No le he quitado ningún dinero, afortunadamente. Y ya después, este, fue como de, bueno, entonces, ¿ahora qué? No, pues, este, vayamos a sacar la tarjeta SIM, ¿no? Va, pues, vamos. Entonces, vamos a sacar este, esto. Vamos, llegamos. Y no, pero resulta que la tarjetita del chip estaba a nombre de su mamá. Entonces, no podíamos hacer nada de ello. Dije, bueno, está bien, ok, ¿no? Dije, bueno, a ver. Entonces, dije yo, creo que lo que sigue es un celular. Comprar un celular. Porque, pues, ¿qué más? No puede estar sin celular. Si, en algún punto lo va a tener que comprar, pues, mejor que sea pronto. Pues, que sea ahorita, ¿no? Pues, sí. No puede estar sin celular. Y más porque al día siguiente teníamos convención. Que, ahí va, también. No sé si se portó. No, ese fin de semana se ilusió. De verdad, de lo mal que se portó. No, no. Ese fin de semana fue hace un fin de semana tan feo. Y entonces me dice de que, este, no, pues, ¿cómo aquí es un celular? Yo, pues, sí, porque lees a su celular. No, es que recién compré un celular y no quiero volver a gastar. Aparte de algo que fue tu culpa. Y yo de que, sí, sí, es cierto. Sí fue mi culpa este. Pero, pues, no sé. Dice, no. Y yo le dije, mira, pues, ¿sabes qué? Si nos está causando tanto conflicto este asunto, yo te lo repongo completo. Porque para mí era como más valioso a la relación y que no nos causaron conflicto. Porque yo no, así, me choca. Sí, lo que me choca en la vida es que pelearse por dinero. Que el dinero sea un conflicto. Porque lo he experimentado toda mi vida. De que mi papá, mi mamá, todo mundo, ¿no? De que siempre ha sido un conflicto el dinero. Y entonces es como que algo que digo yo. No, el dinero es algo tan. Sí, güey, vale verga. El dinero exactamente vale madre. El dinero es algo que va y viene. Y es como de que, pues, lo trabajas y te lo ganas y todo. Y dije yo, si nos evita un conflicto, pues aquí es el celular, ¿no? O sea, soy esa clase de persona que es como de, mira. Sí, prefiero pagarlo, güey, a estar mal contigo y pasar un mal rap. Para mí era más importante la relación y estar bien. Error. Error, exactamente. Siempre es más importante el dinero que la relación. Nunca compren un iPhone. No compren. Ni nada, ni nada. Entonces vamos a la plaza, ¿no? Y me dices que, no, es que no es correcto que lo pagues tú completo, ¿no? Pero me urge y fue tu culpa. Ajá. Pero, claro. Sí, pero es para quedar bien. Es como, es que no es lo correcto. Ya lo conozco en una hora de chisme, ¿sabes? De que no está bien que tú lo hagas, pero me urge ahorita mismo. Quiero el gris. Ajá, 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 ajá. El Pro Max, por favor. Pero no lo vayas a comprar. No vayas a comprar el 14 Pro Max de 526 gigabytes, por favor. Ni con cargador incluido. Eso sí no lo vayas a hacer. Te juro que así estaba básicamente. Te lo juro que así lo imagino. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Entonces le dije, mira, pues vayamos a ver cuánto cuesta y ya vamos cuánto pone cada quien, ¿no? Y ahí de que, bueno, está bien. Llegamos, ¿no? Pues checamos. Queríamos reponer, tenía el 13, el 13 Pro. Entonces fue como de, pues busquemos un 13 Pro. Pues agotado el 13 Pro, porque como recién había salido el 14 Pro, pues agotado. Entonces fue como de, no, pues o es el 12 o es el 14. Y el de que, no, es que el 12 las cámaras no están igual. Sí, claro, claro. Te dije, te dije. Sí, ¿no? El 12, no, es que las cámaras no son lo mismo. Entonces, no, pues el 14 va a tener que ser. Y yo, ah, pues sí. Y yo, ¿cuánto vale? 26 mil pesos y yo. Y yo justo de que te lo juro, justo yo quería comprarme un celular. Digo, que al día siguiente teníamos convención. Y con ese dinero iba a pagar parte del celular como para, ¿no? Y dije yo, no, yo quería comprarme un celular. Y era de que, no, pues 26 vale. Y yo, entonces le dije, mira, ¿te parece si yo pongo 21 y tú 5? Y él, ay, pues ya qué. Y yo, no, no, y pues ya nos formamos, llegamos a la caja. Y entonces me dice, oye, pero ¿te parece si lo pagas ahorita tú todo y yo te transfiero en los 5 mil ahorita? Porque pues, para no pagar con dos tarjetas, no hacer un relajo. Y yo, pues sí, o sea, va, pues lo pagué todo yo. Y la factura a la que le sacara su nombre aparte. Aparte, la que le sacara su nombre. ¿Sacara la factura de los 5 mil pesos que ibas a poner nomás? No, pero de que todo, yo de que, oye, ¿no crees que mejor la debo sacar yo? Porque yo la pagué. Yo la pagué. Y el de que, pues si quieres. Y yo, dije, bueno, está bien. Bueno, total. Ya, pues sale con su celular y ya este como, y me dice así, me acuerdo, me detiene así. Y me dice, oye, mira, ¿no creas que no aprecio todo lo que hiciste hoy para solucionar este problema que fue tu culpa? O sea, la verdad, lo aprecié bastante, ¿no? Este fue una situación muy fea, pero no creas que no, que no aprecio esto que tú solo, luego solucionaste aunque fuera tu culpa. Y yo de que, sí, pues sí, eso creo. Y dice, no, ¿cómo que crees? Es tu culpa. Y yo, bueno, sí, tienes razón. Sí, sí, fue mi culpa. Sí, pero, pero así me lo dijo de que, no, ¿cómo que crees? Es tu culpa. Fue tu culpa. No, voy a traer a un pavo al pinche celular ya que ya te lo cico. Exacto, ya. Pues, total, después teníamos que ir al Corona Capital, pero pues ya no. O sea, ya era tarde, yo quería llegar temprano para agarrar buen lugar en un escenario. Yo quería ver solo una cantante, ¿no? Que hasta las ocho tocaba. Y yo la quería ver nada más a ella. Pues, total, eran las seis y media y estábamos en mi casa y ni luces que fuéramos a ir. Y yo de que, pues ya, ¿no? Y yo de que, la neta, quería verla porque llevaba años siendo su fan y todo. Y dije, pues ya ni modo, si no voy y todo. Total que yo agarré, porque justo porque no me gusta hacer drama, pues agarré y él se quedó como en la recámara. Y yo me fui a la cocina a llorar en la oscuridad. Y de que callada, yo. Porque yo decía, ¿cómo es posible que acabó esto tan mal cuando debía ser algo lindo? O sea, empezó como un detalle bonito para él. Y de que iba a ver, oye, mi cantante favorita, bueno, mi segunda cantante favorita, después de Taylor Swift. ¿Ves cómo es posible que acabó así? Y ni siquiera voy a ir. Y como acabé poniendo un celular de 26 mil pesos. Ya ni me voy a poder comprar ahorita mi celular. Dije yo, ¿cómo es posible que acabó así? Estaba yo súper frustrada. No, ha sido horrible. Y total, que de repente él, pues después de un rato, se da cuenta porque me dice como, ¿dónde estás? Y yo, ay, aquí en la cocina. No, te voy. Le voy a decir como él en tu cumplea. Estoy bien, te voy a disfrutar. Estoy bien, pero te voy a disfrutar tu celular. Tú me vas a descargar todo. Y el mató así de que, ¿cómo está? Gracias por la mujer. Y así le hubieras dicho. Sí. Y ella de que, no, ¿qué te pasa? No, ¿por qué estás llorando? Y yo, no, no, no. Este, pues por toda la situación. Yo estoy frustrada. Y de que ni siquiera voy a ir a ver a mi cantante. Quería ver. Y de que, no, pues vamos. Y yo, pero pues si es muy tarde. No, vamos, vamos. El Uber costaba, ¿de qué? 600 pesos. Y llegábamos en dos horas. Y yo, no, pues como, no, pues vámonos en transporte público. Me dijo yo de que, bueno, pues está bien. Y vamos, ¿no? Ahí. Y me dijo, mira, con que le alcances a ver aunque sea una canción, pues ya está con eso. Y yo de que, pues sí, verdad, aunque sea con eso. Y yo de que, está bien, no hay problema. Entonces, no, pues llegábamos ahí al, al concierto. Sí, vi como cinco canciones. Y dije yo, bueno, y la vi lejos, pero dije, bueno, al menos estoy aquí. Ok, está bien. Y pues bueno, ¿no? Llegábamos y así. Y fíjate que el karma, el karma es poderoso y es bien potente. El karma dijo la Taylor. El karma. Karma is my boyfriend. Y ni modo. Karma is my God. Y ni modo, porque llegamos ahí. Y como era por parte de TikTok, los boletos, teníamos como el palco, ¿no? Y allí de que andamos, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Comida y todo bien a gusto. Y de repente él me dice, oye, ahorita vengo, voy al baño. Pero los baños estaban abajo, ¿no? Se fue, se tardó. Usualmente se suele tardar cuando yo va al baño porque vaya a ser, cuando esté incómodo en un lugar, va y se hace menso al baño y se está en el celular, ¿no? Y que va mil veces al baño. Entonces yo dije, se ve que ya no quiero estar aquí. Se va al baño. Y dije, ay, pues aquí no me hizo problema. Yo tenía que ir porque tenía que cumplir con el contenido que había acordado, ¿no? Y pues también él, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos y entonces tardó un buen en el baño. Yo dije, ¿se tardó? Dije, padre, pero ni datos tiene. ¿Por qué no tiene tarjeta SIM, su teléfono? Y dije, bueno, pues quién sabe. A ver si encontró a alguien, no sé. Y de repente una chava llega y me dice, oye, ¿tú eres la novia de tal? Y yo, sí, ¿por qué? No, pues es que mira, este, cuando estaba en el baño, se tropezó, se cayó y se esguinzó el pie, se lo estaban vendando. Y yo, ¿qué? Y ya bajo yo, ¿qué te pasó? ¿No? Y ya de qué, no, es que me cae. Y luego me dice, esos chavos que están ahí enfrente, súper mala onda, se burlaron de mí en vez de ayudarme. Y yo, yo me estaba riendo por dentro. Te lo juro, te lo juro que dije, sentí como, ay, qué bueno que le pasó. De verdad, me alegré que le pasara. Y dije yo, y ahí fue cuando pensé, creo que si me alegre que le pasara eso, no estamos bien en la relación. Sí, creo que aquí no es. Creo que no estamos bien, dije yo, porque no me debería alegrar, pero sí fue como de, mira, es el karma. Yo lo pensé, creo que es el karma, creo que te lo merecías porque justo yo pensaba como, ¿será mi culpa o no será mi culpa? Y yo decía, es que no, no es mi 100% mi culpa, dije yo, no. Sí, fue que la cagamos, nosotros nos despistamos. Pues se quedó ahí, fue algo que pasó. Sí, nos despistamos y así, como laguna de comunicación. Pero güey, no me hagas sentir a mí la culpable. Entonces, ¿no? Pues ya, total, ya pues este, estuvimos ahí un rato más en el concierto y luego nos fuimos y pues ahí iba yo con el pie del nado. Y ya después, al día siguiente, teníamos un vuelo para Monterrey, de que súper temprano para la convención. Convención que cabe aclarar que yo había hecho, que, o sea, de que me habían invitado en un principio a mí, me metieron en una de Harry Potter, fui y luego me dijeron, como, oye, vamos a ser una más general, queremos que estés tú y de que yo dije, ay, pues sí estaría padre. Y dije, pues igual también voy a mi novio porque escribaba el contenido, no sé. Ah, sí, pues órale, ¿no? Pásanos su perfil, ah, sí va. Entonces, yo lo metí a esta convención y ya fue de que nos querían a los dos, ¿no? Porque era como, ah, pues como somos pareja, como de, ay, pues sí, ¿no? De que la gente vaya a verlos. Entonces, yo conseguí todo de que yo arreglé el contrato, yo chequé los precios cuando los iban a pagar. Él no hizo nada de ahí, solamente firmó el contrato y me lo mandó y eso es todo lo que él hizo, eso es todo, ¿no? Y entonces, al día siguiente, no, pues sí, estábamos ahí en la convención, llegamos, llegamos súper temprano. Desde el principio le empezamos a pasar mal porque en el hotel como que nos trataron mal y todo. Entonces, ya desde ahí como que empezó mal el día, empezó mal. Tenían mucha suerte en esta relación, creo que era el universo, güey, diciéndote, nena, ahí no es, ahí no es. Y te ponía como cositas para que él mostrara su verdadera piel y te dieras cuenta. Yo creo, yo creo. Ahí está, nena, ahí está, ve. Fíjate que no lo vi de esa manera, pero yo creo que sí. Era como que, ay, es un errorcito más para que se pierda el control y tú te des cuenta que es un culero. Exacto. Y pues bueno, ahí estuvimos, ¿no? Y todo. Y de repente, este, estábamos ahí como conviviendo con todo el staff y así. Y había una chava que le tiraba la onda, pero así, ¿no? Y yo primero dije, ¿me aluciné o sí le está tirando la onda? Yo de que, y era de, no, sí le está tirando la onda. Yo dije, bueno, pues está bien. Y entonces, pues ya no sé, nos vamos a nuestro cuarto de hotel y me dice, oye, me estaba tirando la onda fulanita. Y yo dije, mira, yo creo que sí también me dio la impresión. Y él como de que, ay, dijo, pero te lo juro, me lo dijo así. Y dijo, ay, no, aún tengo el toque. Y yo, ¿qué? Aún le gustan las mujeres. Y yo, y yo le dije, ¿vienes de una convención donde viste a muchas seguidoras? Y que, y pues a la mayoría, pues les gustaba, si se notaba. Y entonces dije, no, no entiendo a qué te refieres con eso. O sea, no, de que aún tengo el toque. Sí, sí, pero son seguidoras. Dice, no, pero pues ella, es que ella es una, esta chava de que le guste y de que, y te pone celosa. Y yo, no, porque muy al principio de la relación, él sí me decía como de, ay, me gustaría que fuera celosa para sentir que luchas por mí. Así me decía, otra red flag, claramente. Pero así esas cosas me decía, y yo siempre decía como. Y de verdad, mami no lo abrazo mucho, ¿verdad? O sea, creo que sí, sin ser experto, repito en el tema, estoy dando mi opinión desde la ignorancia, sí creo que hay que cargar a los hijos, hay que decirle, lo estás haciendo bien. Eres, you're smart, you're kind. O decirles cuando lo están haciendo mal, creo que también. Sí, también. Creo que también es importante. Pero bueno, ¿no? Y él de que, ay, estaba así. Y yo de que, no, y te pones celosa. Yo, no, pues ya sabes que no soy celosa, ¿no? De que, ay, yo creo que sí te pones celosa. Y yo, no, le dije, sí me pareció mal de parte de ella, porque pues, o sea, sabe que soy tu madre, estoy aquí enfrente de ti. Y yo le dije, pero pues bueno, ¿no? Yo le dije, si confío yo en ti, pues, ¿por qué me voy a poner celosa? O sea, no hay problema. Y dije, ay, yo creo que sí te pusiste celosa, ¿no? Y aparte con esa jalada de que, para sentir que luchas por mí. O sea, ya pensándolo, yo luchaba cada día de mi vida por él. Por esa relación yo luchaba cada día. Tal vez no contra otra mujer como él quería, pero yo luchaba, luchaba contra él mismo. Para aguantarlo, güey. Aguantarlo. La neta, sí, sí, para aguantarlo. Estaba bien cañón. Y no, pues llegamos al hotel, al cuarto, y entonces nos dieron dos camas, porque era como lo único disponible. Eran camas queenside, ¿no? Dos camas. Y me dice, oye, ¿no te gustaría que cada quien dormiera en una cama, separado? Y ya de que, no, porque siempre dormimos juntos. O sea, no, de que, ay, es que, pues, para tener cada quien su espacio. Y yo de que, mmm, este, pues, la verdad no me gustaría, pero, pues, si quieres, ¿no? De que, bueno, no, está bien, pues, dormimos juntos, ¿no? Y ya de que, pero ya, o sea, es como dice el comentario que chingado viene, ¿no? Y total, así, todo el fin de semana, se la puse haciendo bromitas como que feas, bromitas que me hacían sentir mal. Y yo decía como que, o sea, yo, yo no me reía de las bromitas. Sí, güey, porque se la vas a ver a alguien que quieres. Así, bromitas, así que yo. Por ejemplo, la que más me hizo sentir mal fue que justo cuando no teníamos cuarto, unos, otros, otros, este, invitados de la convención, un actor de doblaje nos dijo como, oigan, pues, si quieren cámbiense en mi cuarto, si quieren bañar, se los ofrezco. Y decía, ah, pues, qué lindo, gracias. Y llegamos y él, de que estaba súper platicando con este vato, de que así, de, ay, no, sí, sí, sí. Y luego, no, pues, ya nos metimos al baño para arreglarnos y él me dice como de, ay, no, ya no quiero hablar con él. Y yo, pero, pues, si parece que estás, de que súper entretenido, estás platique, platique. No, dijo, ya sabes cómo soy, de que puedo fingir perfectamente cuando quiero, cuando no quiero hablar con alguien, pero puedo fingir y hacerle pensar que realmente sí quiero hablar con esa persona. Y yo de que, ah, no, pues, pues, sí, sí, sí. Y ahí me dice, sí, me dijo, por ejemplo, lo hice contigo cuando, cuando nos conocimos. Dijo, igual, yo no quería estar ahí, la verdad, pero, pues, pues, lo hice. No mames. Y yo, ah. No, pues, muchas gracias por el esfuerzo. Ah, y yo, ok. Y yo, no, pues, agarré y me salí del baño, ¿no? Y yo, vamos a arreglar afuera, quédate bañándote. Y yo así de que, ¿y yo qué? Y entonces, pues, me quedé así, como que así. Entonces, ya después pasó un rato de que, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Y yo, no, no me pasa nada. No, porque, pues, yo dije, capaz que no es algo tan grave y, pues, iba a decir, está loca. Entonces, yo dije, no, no, nada, no pasa nada. No, dime, ¿qué te pasa? Y yo, no, 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 dime, total. Y yo, no, mira, pues, es que hiciste este comentario que la me hizo sentir mal. Ay, pero, pues, sí, era una broma. Dijo, ¿tú sabes que cuando nos conocimos? O sea, dijo, yo le dije a mi amigo, no, preséntamela, porque, o sea, de que te vi, luego, luego me gustaste y quería hablar contigo. Y dijo, es una broma, porque, pues, claro que no es así. Tú sabes que no es así. Y yo, de que, pues, es que lo hiciste muy convincente, no sé. No, digo, que fue una broma, que mal gusto. ¿Qué es esa broma? Bueno, no, fue como que, ah, qué rica, ¿a quién le dio risa a nadie? ¿A nadie? Solo a él, a él. No, digo, estoy emperrada. Ajá, entonces yo, de que, y así, todo el fin de semana, así, comentarios feos, pero eran bromas. Y luego yo era como, ay, es broma, y yo. Broma tu carrera. Y entonces, y yo me acuerdo de que justo cuando ya nos iban a llevar al aeropuerto, pues, nos llevaron juntos de que a varios actores de doblaje, y a nosotros, ¿no? De que en la camionetita. Íbamos platicando, a mí me encantó el doblaje, y entonces yo estaba como bien fascinada, ¿no? Y de que íbamos platicando. Y a él también le gusta el doblaje, siempre ha querido hacerlo. Entonces estábamos como que, uh. Y entonces íbamos platicando, pero, ¿sabes? Cuando yo quería aportar algo a la plática, como que él se apropiaba de la plática. Era como de que, era, él abarcaba toda la plática. Y yo no tenía espacios para comentar, era como de que, nada. Hasta que de repente como que la plática se dividió en dos. Entonces él platicaba con el chavo que venía, y yo con la chava. Entonces yo empecé a platicar con ella, y así. Y entonces le empecé así como de que, ay, no, pues mira, si quieres tips para empezar, de que enredes, así también como hacer contenido, pero del doblaje. Yo te puedo ayudar, yo te apoyo, lo que dije, ¿no? Entonces, de repente, cuando empezó a oír eso, él como de que, ¿qué, qué, qué? Y ya, ¿no? Pues se metió a la plática, ya empezamos y así. Y yo le dije, mira, yo te recomiendo que hagas así, pero de que yo hablando, y él me interrumpía. No, es que mira, yo creo que debería ser. Y entonces sí me enojé, porque yo ya tenía todo el fin de semana aguantando tantas mamadas, que yo dije. Entonces agarré y le dije, uy, no sabes cómo se enganjó, y cómo se sintió, o sea, de que le puse un límite. Y agarré y le dije como, espérate, yo estoy hablando, y ahorita que termine yo, ya dices tú. Dije, ¿por qué si no se me va a ir la idea? No, hombre. Fue como de, no, no, claro, claro. Ahorita que acabes, ahorita me das la palabra, por favor, para hablar. Y yo, y yo, bueno, como te decía. Por primera vez de tu voz. Me valió madre. Y le dije, no, como te decía, mira, yo creo que podrías hacer esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y le dije, ay, sí. Y luego ya le dije, ya acabé. Y yo, y yo. Perrilla, perrilla. Ah, dije, ¿ya? ¿No vas a decir otra cosa? No, ya acabé. Ah, bueno. Y ya empezamos como, se empezó a integrar a la plática. Pero, pero de verdad que es que no me dejaba hablar, no me dejaba decir nada. Y yo dije, dije, yo no. Y le puse límite. Siempre que le ponía límites, como con lo del Uber, como de, oye, yo creo que también tú. Se sentía, se enojaba, ¿no? Claro, porque se ha acostumbrado a que hagas lo que él quiera y no haya un límite alguno. Él manda, él tiene la razón, él controla, y todo lo demás no importa. Exacto. Y pues, bueno, ahora sí, llegamos a diciembre. Diciembre sus posadas, el día gris, el mes gris, le vamos a llamar. Sí, en diciembre, el, ah, poquitos días antes de diciembre, yo me quería mudar de departamento, porque de ahí también a mí la traje al lado. Me quería mudar de departamento porque ya estaba muy pequeño donde yo estaba ya, necesitaba otro más grande. Entonces, yo andaba buscando también como que a ver si podía. Y de repente, mi casero, porque mi casero es como muy amigo de mis tíos, entonces, de que me conoce a mí cuando yo era chiquita, y de que, ¿no? Entonces, él, cuando yo me mudé, porque él administra muchos departamentos, no me pidió aval y no me pidió varias cosas, ¿no? Y me agilizó todo y me mudé de que en cinco días yo ya estaba mudada, ¿no? Entonces, me dijo como, oye, mira, se me desocupó un departamento, tal y tal, pagarías mil pesos más, es el doble de grado, el recambio, ¿lo quieres? Y yo, sí, 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 sí. Dije yo, va. No me dice, ah, perfecto, ¿no? Entonces, te lo aparto todo yo. Entonces, yo feliz, y yo de que, eh, conseguí departamento, estaba bien contenta. Y justo este fulano se quería venir a mudar a la Ciudad de México, pero tenía de que años, porque las ex novias me lo confirmaron, tenía años queriéndose venir a la ciudad, de que chingue, chingue, siempre como, yo ya me voy a ir a vivir a la ciudad. Pero nunca, o sea, se quería ir a vivir a la ciudad, pero no me había un dedo para que eso pasara. Era como, ya me quiero ir a vivir, pero no, no, no hacía nada, ni buscaba departamentos, nada, ¿no? Ah, cuando empezamos la relación, él me decía como de, yo necesitaba un motivo para venirme a vivir a la ciudad, y ya lo encontré. Es decir, que siempre he querido vivir aquí, pero yo creo que ya tú me estás motivando. Yo creo que empezamos en abril, de que los primeros días de abril, para junio yo creo que ya estoy aquí mudado. Y yo, ah, pues maravilloso, ¿no? O sea, va a ser a distancia, poquito tiempo la relación. Sí, pero antes cerca que mejor. Exacto, yo decía, pues va, pasaba junio, no, yo creo que para agosto, ¿no? Pero no movía ni un dedo para buscar departamento, ¿no? Y así me iba recorriendo, pasaba el tiempo, iba recorriendo el tiempo, hasta que yo ni le preguntaba, como, ay, picha, que se mude cuando quiera, ¿no? Hasta que un día, de que me dijo, no, ahora sí ya voy a buscar departamentos. Yo he estado buscando desde mi casa allá en Chihuahua, pero pues no he encontrado nada, porque el señor quería un departamento baratísimo, una gran zona, de que tres recámaras, así. Y yo le dije, mira, aquí no es así. Le dije, aquí te cobran más que nada la zona, y aquí no es así. Dije, pero pues te ayudo a buscar si quieres. Ah, va, ¿no? Entonces estuvimos, una vez que él vino para acá, buscando departamentos, ¿sabes? De que en internet, así, mandando mails, marcando, haciendo citas. Estuve ayudando, ¿no? Total, fuimos a ver uno, no se lo quedó porque no tenía dónde poner el carro, y no había pensiones como que se acoplaran a él, y pues no se lo quedó, ¿no? Entonces él fue como de, no, es que la vida es horrible, yo ya me quiero ir de Chihuahua, ya no soporto estar aquí, ya no quiero, ¿no? Dijo, y pues, este, nunca voy a encontrar departamento, nunca me voy a mudar así, el más pesimista de que, no, todo es horrible, ¿no? Y entonces, yo dije, ay, pues pobrecito, ¿no? Sentí feo. Y ya, pues total, dije yo, bueno, pues voy a tratar de seguir llegando a buscar. Entonces, pero justo fue como por esas fechas, lo de que me vino a ofrecer en este departamento, y pues yo estaba emocionada, estaba feliz, y quería compartir la noticia de, pues estaba feliz, ¿no? Y pues, ¿con quién más que pues con tu novio, ¿no? Y yo dije, ay, ¿qué crees? Oye, me pasó esto, estoy muy emocionada, al fin me voy a mudar. Y yo estaba de que feliz. Y me dice el güey, en vez de un, no, en vez de un, ay, felicidades, qué padre oportunidad, de que, qué bueno. Me dice, oye, ¿y no tendrá uno para mí? Y yo, ay, este, pues no sé, no le pregunté, él me lo ofreció, o sea, ni siquiera yo le pregunté. Y ya de que, oh, no, pues pregúntale, por favor, porque pues sí me interesa. Y yo, ah, este, sí, sí, pues, pues ahí cuando lo vea le pregunto, dije yo, está bien. Pero, o sea, me enojó de que le valiera, o sea, ni una felicidad, nada. Sí, porque en su mundo nada más existe el güey. Fue como, me vale. Entonces yo dije, ah, no, ya colgamos la llamada. Y me enojé y dije yo, le voy a preguntar a mi alcacero, su abuelita, dije yo, no la pregunta. Pero pasaban los días y me sentí mal, dije yo. Otra vez con la empatía. Ay, esa, creo que la empatía, sí, digo. Ay, esa empatía de verdad. Hay que ser un poquito culeritas, amiga. Sí, eso, sí, hubo esta empatía bien. ¿Qué haría Taylor en tu lugar? Siempre pregunto. Mi madre es que preguntaba a la Taylor si le hacían eso. Sí. Mi madre. Sí, no, sí, hay que aprenderle más, hay que aprenderle más. Entonces pues ya me sentí mal y dije, ay, ¿por qué no lo ayudo si lo puedo ayudar? Y me acordé, es que ese día, acuérdate cómo se puso, de que bien triste, ¿no? Dije, sí, tienes razón cuando dice que eres un egoísta, ¿no? Y yo dije. No mames. Y pues ya le preguntó, ¿no? Al casero, de que, oiga, tendrá un departamento y tal y tal. Y ya de que, ah, pues sí, ¿no? Este, y yo dije, ay, ¿se lo podría dejar más barato? ¿No? Y ya de que, no, pues es que no sé. Dije, ah, ya, porque a mí me lo dejé un poco más barato por esta relación de mis tíos. Entonces, yo le dije, no, pues es que usted me lo dejó más barato a mí. Y pues él supo. Y dije, pues estaría bien si le pudiera dar un descuentillo. Me regañó el casero. ¿Por qué le dices a la gente? Y yo nada, me le dije a mi novio Pérez Tí, ¿no? Y yo aguanté que me regañara. Y dije, bueno, bueno, pero ¿le puedo hacer un descuentillo? ¿Y él de qué? No, pues está bien, ¿no? Lo voy a hacer por ti, ¿no? Y aparte, el departamento que consiguió a cinco calles del mío. A cinco. O sea, ahorita el señor vive a cinco calles de mí. Ajá, ajá. Y entonces, no, pues ya se lo conseguí yo feliz. Dije, oye, ¿qué crees? O sea, ya yo le resolví a la vida. ¿Y qué crees? Y te conseguí departamento. Tu celular, tu convención. Tu convención. También te voy a limpiar la cola mañana. Tú no te preocupes, tú caga, yo te limpio la cola. Entonces, no, pues el departamento, sí, sí, sí. ¿Y de qué le digo? ¿Qué crees? Ya te lo conseguí. Entonces, él de qué, emocionado. No, al fin voy a vivir en la Ciudad de México. Siempre he querido. Le voy a marcar a mi mamá. Le voy a decir a mi rumi. No, porque aparte se iba a mudar con rumi. Con un amigo suyo. No me lo voy a decir. Estoy muy feliz. Ay, qué padre. Así. Así toda solar. Tengo que pensar en la mudanza y todo. Y yo de que esperaba lo mínimo un gracias. O sea, lo mínimo. No es para que digas, ay, esperas recibir algo a cambio. Es lo mínimo un gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por irme. Sí, que te rifaste. Qué buen pedo. Exacto. De que gracias. O mínimo, ¿ya vamos a vivir cerca o así? Nada. Y yo de que, ay, este. Cuando acabó de hacer todo su alboroto, le dije, sí, pues de nada. Y me dice, ay, sí, 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 gracias. Dije, te lo iba a decir en persona. Y yo dije, ay, me lo pude decir en persona y también por teléfono. No, no, es gratis. Exactamente, ¿no? Y de que, no, no, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Pero te lo decía en persona. Y yo de que, sí, pues sí. Pues aquí estoy, ya sabes, ¿no? Pues para lo que ocupe, siempre apoyándote, ¿no? Y yo de que. Aquí tu pendeja. Básicamente, aquí tu pendeja. Siempre va a estar aquí. Total, en diciembre ya viene. De que vino, vino como día y medio en diciembre. Nada más de que porque tenía evento y se fue. Firmó el contrato y ya todo, ¿no? Muy bueno. Todo lo que fue diciembre no nos vimos. Generalmente solíamos vernos de que iba una vez cada 15 días el otro. En un principio era una vez a la semana cada uno. O sea, muy a distancia. Pero en realidad nos veíamos demasiado. Y entonces, este, pues ya en diciembre no vino para acá. Y luego coincidió también que yo no fui porque justo adopté una perrita. Y no, y como estaba tan chiquita de edad, ni la podía dejar en algún lugar de que hubo un hotel para perros ni nada. Ni podía viajar porque no tenía la edad suficiente. Entonces, pues coincidió y no, ni vino, ni fui, ni fui yo. Y entonces ese mes de que casi no hablamos de que me respondía y yo le respondía y me respondía hasta el día siguiente de que es que le estoy pasando muy mal. Y estoy muy ocupado. Y así, ¿no? Y que me respondía y le respondía. Pero así, se sentía como ya esto que ya estaba valiendo madre, ¿no? Y yo ya lo sentía desde antes. O sea, porque yo lloraba de que muy seguido. Y me hacía sentir mal. O sea, como desde octubre. Yo ya pensaba porque le contaba a mis amigos y mis amigos de que es que ya deberías terminar eso porque te está manipulando, porque está siendo culero, porque... Sí, güey, ¿a quién te quiere? Sí, me decían, yo creo que ya quiere cortar, pero hace estas cosas para que tú lo cortes y él no quedar mal, de ser no sé. Y yo les decía, ay, es que no creo. Porque cuando le digo como de que, ay, es que yo creo que me quieres menos. Y me decía, no, claro que no. Y luego me volvía, y luego volvía a ser lindo, ¿no? Y me volvía a dar estos detalles. Entonces yo decía como de, es que si eso pasara, ¿por qué hace esto? ¿No? ¿Por qué? Porque está manipulando. Sí, es que está mal. Porque le gustaba, pues, tener su pendeja, evidentemente. O sea, le conseguís el departamento, convención, el desayuno con este vato. O sea, pues claro. Sí, dijo, ya se me está acabando mi pendeja. Pues, ay, otra vez un ratito, bueno. Y después, ay, qué hueva. Y lo después otra vez. Exactamente, exactamente. Y ahí estaba yo de que, sí, esto puede funcionar. Entonces, total, que habíamos acordado de que íbamos a pasar como las navidades juntos, no las vacaciones de año nuevo. Y entonces yo le había dicho como, oye, pero avísame con tiempo, ¿qué días son los que vas a estar allá? Porque él es de la ciudad de Chihuahua y su familia vive en una ciudad como a una hora y media de ahí. Entonces íbamos a pasar esas fechas pues en casa de su familia, ¿no? Entonces fue como de, no, pues avísame bien, dime qué onda, ¿no? Total, que ya faltaban como dos días para el vuelo. Yo se lo dije de que a principios de diciembre porque le dije, pues venme avisando para comprarlo con tiempo y me salga más barato el vuelo. Le valió madre. Y ahí me avisó hasta como dos, tres días antes y pues ya me salieron más caros los vuelos. Y yo de que, bueno, va bien, va, ya qué. Entonces yo le había dicho como de, ah, pues este, lo junté para del 25 al 2 de enero. Voy a estar allá, o sea, siete días. Y él de que, ah, sí, sí, está bien. Y yo de que, ah, bueno, pues, y de repente me dice, no, pues, ¿sabes qué? Este, mira, quisiera hablar contigo de unas cosas. Pero, mira, me hubiera gustado que yo ha sido en persona, de que, porque por teléfono no dijo, quisiera que fuera en persona, pero pues va a tener que irse hasta que vengas acá a Chihuahua. Y yo de que, bueno, pues está bien, ¿no? Como que yo ya, pues me olía por donde iba el asunto. Yo de que, bueno, pues está bien, ¿no? Y este, y me dice, ya, me dice, pero bueno, ya, ya hablaremos. Y yo, ok. Y yo dije, o sea, fue el típico, tenemos que hablar. Pero me lo dejó así como quince días antes. Y yo de que, bueno, saltaría no pensar tanto en el tema. Y yo dije, bueno, ya, 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 que pase lo que sea. ¿Y seguir hablando normal o más o menos? Normal, pero ya de que yo un día y luego el otro y así. Normal distante. Sí, normal distante. Sí, porque cuando vi que él ya no me contestaba tan seguido, pues yo tampoco. Yo le contestaba hasta la siguiente media. Como de, pues también estoy ocupada. No me va a hacer un tiempo. Si él no se lo hace para mí, ¿por qué me lo va a hacer yo? Y dije yo, no, pues no. Entonces ya pues fui y llegué ahí con su mamá y todo. Su mamá súper linda de que, ¿no? Porque él me había pintado a su mamá como de que es que mi mamá es horrible. Mi mamá hace estas cosas y me hace sentir mal. Pero o sea, su mamá. Porque no lo cargo de chiquito. Pero su mamá lo apoya tanto. O sea, yo que conviví así fue como de, ¿de qué hablas? ¿Sabes? El departamento que le conseguí. Vagan, no sé si son como diez mil quinientos, una cosa así. Y esos diez mil quinientos se lo dividen entre tres. Se dividen el rumi, él y la mamá le da una parte. O sea, lo amas solo súper mega. Porque dije, ¿de qué dice? ¿De qué habla de que su mamá es así, no? O sea, obviamente puede ser conflictos como muchas veces. Pero tampoco yo como de que mi mamá es. Yo decía, pues no. Pero bueno. Porque no la puede manipular, güey. O porque no hace lo que él quiere. Y así, pues ella la ve como mal. Ándale. Y como no hace lo que él quiere. Ah, de ser por eso. O tu diagnóstico aquí. Sí, de ser por eso. Y pues bueno, ya llegué. Y la mamá súper linda. De que nos hacía comida. Y de que no, aquí es tu casa. Y yo decía, ay, gracias, ¿no? Y él me había dicho como, es que mi mamá es súper complicada, ¿no? Y de que mi mamá no sé qué. Y yo pusiera la estrategia de que me decía, a mi mamá le tienes que sacar plática porque ella no va a platicar. Su mamá iba platicando como amiguísima. O sea, la pasamos increíble. Sí, la verdad. La pasamos increíble, su mamá y yo, ¿no? Y pues bueno, ahí estaba. Y entonces llegué el 25. Y el 25 yo le dije como, oye, mira, he sentido que estamos muy distantes. Y esto y el otro y aquello. Y pues la verdad no me gusta estar así. Se siente raro. Pero no sé si se puede arreglar o qué, ¿no? Y él de que, mira, justo eso es lo que yo que te quería hablar, me dice. Pero me dice, mejor hablemos mañana. Y dice, bueno, pero voy en adelanto. Ya, es que la verdad no me siento gusto en la relación porque no me siento bien. Me siento invalidado. Siento que lo mío no importa. Siento que solo importa lo tuyo. El mismo cuento de nunca acabar. Y la perra sigue ahí. Exacto. Y al día siguiente, ¿no? Pues ya, este, nos salimos de su casa. Nos fuimos a un parque. Porque pues ahí estaba sumado en su casa, ¿no? Nos fuimos a un parque a platicar. Y de que, no, pues la verdad. Yo veía como todo iba encaminado a, ya quiero terminar. Entonces yo, pues obviamente, pues estaba triste. Era como de, vine a pasar la Navidad y el Año Nuevo aquí, ¿no? Todo me quedan días aquí. Me quedan seis días aquí. No manches. Mareame una semana y después me corto el último día. De jodido, güey. Y yo de que, no, pues ok. Y entonces, ya pues empezamos a platicar. Y me dice, no, es que la verdad eres muy egoísta. Y me hace sentir mal estar aquí. Yo he puesto todo de mí en esta relación para que funcione. Pero es que tú. Y es que no. Somos personas muy diferentes. Entonces yo creo que, me dice, no está mal que seas así, ¿no? Como eres. Así como si fuera un monstruo. No está mal que seas así como eres. Pero pues es que no va con lo que yo soy. Exacto. Entonces, no. Y pues la verdad como que sí está, este, como que quisiera, pues yo creo que a lo mejor terminar. Y luego me sale, me salió con esta estupidez que dije yo, ese mago. Me dice, no, mira, ¿sabes qué? También hay una cosa que no puedo. Dice, es que luego vamos a algún lado y la gente se te acerca y te piden fotos, pero te piden más fotos a ti. Y a mí ni siquiera un hola. Como si yo no existiera. Dijo, es que yo a tu lado me siento como un accesorio. Soy como si fuera un personaje secundario. Dije. Ajá, literal. Me siento como si yo fuera el personaje secundario. Güey, pero ve ahí la catarsis. De que esa fue la primer red flag que ignoraste. Sí. Y fue por la que terminaste. Es cierto. Todas las red flags que ignoras son por las que terminas cortando al final. Así es, güey. Así es. Que si andas ignorando que es cabroncito, al final te va a poner en el cuerpo. Que si andas ignorando que te habla mal, al final te va a agredir. Si andas ignorando que es bien codo, al final ni un peso y te va a andar quitando. Así es. Sí, es cierto. Sí, tienes razón. Mira, güey, estoy aprendiendo mucho. Bienvenida a este podcast de ilustraciones y catarsis. Sí, entonces me salió. Yo lo sabía, pero en un momento canónico que tienes que vivir, no voy a intervenir yo. Sí, sí, sí. Voy a dejar del futuro. Y yo, por favor, si me vuelves a ver, ahora sí interven. Por favor, interven. Lo intentaré, lo intentaré. Entonces, no, pues me sale con esto. Yo de que le dije, oye, pero a mí también me lo llegan a ser seguidores tuyos. Es de que, pues nada más te piden foto a ti. Yo no tengo un problema. No, yo no doy pinche culpa. No me tengo mando la verga. O sea, yo de acá se les tomo la foto como, ay, les tomo la foto. A mí no me afecta, a mí me da igual. O sea, pues, ¿qué tiene? Y yo te dije, no, es que soy un personaje secundario aquí. Y no estoy a gusto. La literal era, él era Ken. Anken. 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 Y entonces, de que no. Y yo le dije, oye, pero aparte eso no es mi culpa. Es lo que te dije, no es tu culpa. ¿Tú qué quieres que hagas? Yo le dije, mi hijo, ay, hijo, aparte, dijo, es que tú le caes mejor a todos. Todos te quieren más a ti. Yo, ¿a qué te refieres? No, pues, es que dijo, yo sé que muchos solo me hablan porque estoy contigo. ¿Por qué? Porque dijo, es que tú eres como un golden retriever. Eres como un perrito así, muy sociable. Y de que con todo les cae bien y así. Y cuando me dijo, es que yo era como un perrito, no supe si sentirme bien o mal. Y yo, ok. Y así, ¿no? Me salió como un montón de cosas. Y ya de que no. Y aparte, o sea, pero no me decía como de quiero terminar. Me decía, ¿tú qué crees que deberíamos hacer? Y yo le dije, no quería ser el malo. Ah, claro. Y, oh, sorpresa, él no es aquí hablando de ti. Quemándote en un caldillo. No, no quemando, pero. Y yo, pero sí, sí es el malo. Exacto. Y pues, bueno, ¿no? Yo le dije, mira, yo, lo que yo haría sería, pues, mira, estamos teniendo conflictos, evidentemente, pero yo dije, creo que son cosas solucionables. Dije, no es como que hay infidelidades o violencia. Dije, yo creo que es algo solucionable que se puede arreglar. Dije, yo tomaría terapia de pareja porque, pues, yo creo que nos convendría, la verdad. Dije, yo intentaría que esto funcionara y lucharía por esto un poquito más. Y si no, pues, ya, ¿no? Dije, yo haría eso. Pero no sé tú. Ay, es que no sé. No sé. Es que a lo mejor yo quiero terminar. Pero es que me da miedo tomar una decisión equivocada y que me di cuenta que me equivoqué y que perdí algo muy bonito y que ya no lo voy a poder recuperar en un futuro. Y que qué tal si perdí al amor de mi vida. Ya no sé qué voy a hacer. Pero si sigo en la relación me voy a sentir infeliz y sintiéndome mal. Y yo me quiero enfocar en mí. Y yo quiero crecer. O sea, no sé qué hacer. Y yo de que, pues, mira, yo ya te dije, yo estoy dispuesta. Le dije, mira, si quieres terminar, también estoy dispuesta a eso. Dije, ¿por qué? Pues, sí. Entiendo. Le dije, está bien. No, todo esto yo hablando, evidentemente. Yo, pero yo le dije, pues, cualquiera de las dos opciones estoy abierta y disponible, ¿no? Dije, pero decide tú qué, ¿no? O sea, literal, you're losing me. Literal era yo. Yo, pero elige algo, ¿no? O sea, es que no sé. No sé qué elegir. No puedo. Y yo de que, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Total, ya nos regresamos a su casa y con su mamá era como de, hola. O sea, como con la mamá ni se enteró, ¿no? Y nosotros de que comiendo ahí con ella como, padrísimo, todo horrible. O sea, se sentía muy mal porque era fingir y era horrible. Y luego de que en cualquier mínima oportunidad que había, otra vez sacábamos el tema, ¿no? Y de que, bueno, sí, ¿no? Y lloré millones de veces. Y de que, horrible. Y así estuvimos como cinco días. ¿Casa? En su casa. Cinco días de eso. Cinco días de esa madre. Y hoy estaba de que, Dios mío, ¿qué hago? Porque hasta así le llegué a decir como entre esos días de que dije, mira, a Jornecitas, este, que me vaya. Dije, si quieres me voy. Dije, pues, busco un hotel o me regreso, compro un vuelo. Dije, porque, pues, es que dije, mi vuelo es el 2 de enero. Dije, me hubieras dicho, pues, sí me lo hubieras dicho antes de estar yo aquí en Chihuahua. O sea, que, o sea, es una jalada. Uno por amor, hasta Chihuahua. Hasta Chihuahua. Y entonces dije, es una jalada esto. Y entonces, entre estos días, esto no lo he contado. Porque luego la gente me decía como de, ya no cuentes más anécdotas porque si no ya no van a haber que contar en el podcast. Y yo, así por anécdotas, no nos quedamos cortos. No paramos. Claro, no paramos. Aquí tenemos surtido. Y entonces, me acabo perfecto. Y ese día me quedé, uy. Estábamos así, ¿no? Como entre, si seguíamos o ya no, seguíamos o ya no. Y de repente me dice, íbamos, íbamos manejando. Te quiero hacer unas preguntas. Y yo, ah, pues, pues sí. Y me dice, a ver, ¿cuál es mi libro favorito? Y yo, dije, mira, tiene un nombre muy extraño. Dije, pero sé que la portada es así. Una vez me leíste un capítulo. Sé que tiene esta fecha en el, porque es como una fecha el libro. Entonces, dije, tiene esta fecha. Sé que es ese finquín. Dije, pero no me acuerdo el nombre porque es muy específico. Y yo dije, mira, pero te he puesto que si lo googleo, lo encuentro porque sé cuál es. Y ya, ¿no? Lo googleé tantito y digo, es este. Sí, 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 sí. No, ¿cómo se llama la primaria donde estudié? Ay, ¿qué es esto, güey? Sí, me hizo un test. Y así, y yo, ay, pues. Es el québole con tu cuerpo, Jordi Rostado. Y adivinar de cuánto conoces a tu pareja para ver qué fruta eres. Y yo, pues mira, o sea, me lo has mencionado, pero pues como dos veces. ¿Y qué tiene relevancia tu puta primaria? ¿Cómo se llamaba? El perrito que tuve cuando. Y yo. No, 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 por favor, ya quiero que lo cortes. O sea, en la temporalidad histórica. Y entonces así, así salió. Así con cada cosa yo, ¿no? Algunas cosas, pues si las sabiera de, ah, es esto. Ah, y también me pregunta, obviamente. ¿Cómo se llama el nombre que le quiero poner a mi hija? Y yo, ah, pues, Samantha. Ya me digas hasta la verga con la pinche Samantha. Hay alguna Samantha aquí que no le puso saludos. 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 Que a mí ese nombre siempre me había gustado mucho. Y dije yo, si yo voy a tener una hija, quisiera poner. Pero mira, ahora ya yo creo que no. Ni Samantha, ni Samuela, ni nada. No, me gusta mucho ese nombre. De verdad me gusta mucho. No, 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 me gusta. Pero ya me arruinó el nombre. Pero bueno, ¿no? Me hace el test. Y yo de que. ¿Qué onda con este fulano? Me sacó y dije, esta, esta de plano, ya está. Me dije, ¿cuál es mi comida favorita? Ya elijé la comida italiana. No, no, no. Ese es mi tipo de comida favorita. Mi comida favorita específica. Y yo, pues, pues, no, es que no sé. Algo italiano, ¿no? Una pasta. No. Pero así aparte. Dice, mi comida favorita son los burritos con frijoles de mi mamá. Y yo, ay, no mames. Y yo, o sea, sé que te gustan mucho, pero nunca me han dicho. Son mis favoritos en la vida. O sea. No, no, no. Así. Y así no. Así terrible. Hasta que de repente me dijo como de. Oye, ¿no le podías preguntar a tu psicóloga qué debemos hacer? Y yo le dije. Pues es que yo ya sé qué haría. No, pregúntale. Y yo le dije. No, pues ya te dije. Oye, ¿no nos puede recibir en una terapia conjunta virtual? Y yo, pues le voy a preguntar. Y le pregunté. Pues no recibió. O sea, mi psicóloga, pues te digo, lo trató antes. Lo trató en esta terapia. Porque luego mucha gente me dice como de. ¿Por qué dices que es un narcisista? Como de. ¿Cómo lo puedes diagnosticar? Y yo, mira. No fui yo. Que me van a decir a mí que yo voy a diagnosticar todo el episodio. Es opinión. No es diagnóstico. Pero mi psicóloga me confirmó que sí es un narcisista. Y yo dije. No, claro. Entonces, eso sí es. Sí, pero lo que hacemos nosotros no es diagnóstico. Es opinión. Es opinión. Es como cuando veo a alguien que me cae mal. Digo, es una pendeja. No es un diagnóstico. Es un hecho. No es porque seas experto en pendejos. Sí, exacto. Es una opinión. Sí, soy experto. Entonces, no se ganche. Es una opinión. Pero pues sí. Tiene los rasgos. Sí. Se mueve como pato. Se mueve como pato y parece pato. Es pato. Exacto. Exactamente. Y pues ya nos recibió ahí en la sesión. Ay, aparte, aparte este güey. De que me dice como de. Ay, este. Te voy a dar la mitad de la sesión. No me dio nada. Lo pagué todo yo. O como siempre. Pero siempre como. Yo lo pago. No pagaba nada. Todo el guato. Entonces, pues bueno. Ahí anduvimos. Y mi psicóloga nos dice. Miren, hay una tercera opción. Se pueden dar un tiempo para que piensen las cosas. Vean si vale la pena seguir o no. Y fue como de. Ay, pues órale, ¿no? Pues creo que es una buena idea para valorizar, ¿no? Dice, pero bueno. Les quedan día y medio de su viaje. Pues saben qué. Justo es año nuevo. Pues aprovechen. Y a lo mejor de que estén juntos. Lo más que puedan. Pásenla bonito. Y ya, ¿no? Que sea. Si no es en dado caso. Pues que sea como una despedida, ¿no? Y dijimos. Va. Pues está bien. No, pues pasamos bonito el día. Como que ignoramos todo esto. No, películas. Así de. Bonito. Y ya, ¿no? Pues ya cuando me iba de camino al aeropuerto. Me dice él. Ay, mira. ¿Sabes qué? Estos últimos días contigo fueron muy bonitos. Y me hicieron darme cuenta que realmente disfruto mucho tu compañía. Que te valoro mucho. Que te amo de verdad. Dijo. Entonces. Dijo. Mira. Nos vamos a dar ese tiempo, ¿sí? Porque yo lo necesito. Necesito estar yo como que solo. Necesito enfocarme en mí. Necesito esto, ¿no? Porque pues también me estresa un poco como tener la responsabilidad de responder mensajes. O llamarlos. Pues es que esto. Pero, ¿sabes? Seguimos siendo novios en este mes que nos vamos a dar. Y por favor, no te vas a enamorar de nadie porque seguimos siendo novios. Y yo. Ok. Va. Ok. Que también el tiempo pues me va a servir a mí. Todo, ¿no? Porque yo también ya tenía tiempo pensando como de. ¿Y si terminamos? Porque pues mis amigos me decían. Como que me hacían ver más claras las cosas, ¿no? Yo decía. Es que me hace sentir mal muchas cosas. Pero a lo mejor son mi culpa. Entonces yo no entendía. Pero, o sea, según yo decía. ¿Por qué si no es una relación sana? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué lloro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acabé pagando un celular? ¿Por qué no me dan las gracias? ¿Por qué no me dan lo mínimo de las gracias? ¿No ves? Pero yo a la vez decía. Pero es que él es una buena persona. Y él es muy lindo. ¿No? Porque pues también me daba esta otra cara. De que a veces era lindo. Entonces yo decía. No. No entiendo. Y decía. Pero pues bueno. ¿No? Y dije. Ajo. El tiempo también me sirve a mí. Va. Nos damos el tiempo. Por favor. No te voy a decir. De nadie. Porque pues yo te amo. Y todo. Y yo. Papá. Está bien. ¿No? Justo coincide con que ya se iba a mudar a la Ciudad de México. ¿No? Había firmado contrato diciembre. Pero hasta. La mudanza y todo fue un rollo. Desde Chihuahua. Entonces. Pues se acabó mudando hasta febrero. Entonces total. Que nos dimos el tiempo. Y en el tiempo yo la verdad. Ya había analizado. O sea. Pasé como que en ese tiempo. Como que pasé como por etapas de duelo. Como si hubiéramos terminado. Como que pasé por todo. ¿No? Hasta que dije yo. Es que sabes que lo más sano. Si es terminar de verdad. Dije. Y para mí es lo mejor. Y mis amigos. Le dije. Sí. Por favor. Termínalo. O sea. Aparte mis amigos ya no lo soportaban. Por favor. Termínalo. Y yo de que. Es que no sé. Yo dije. Pero es que. ¿Qué tal? Si sí tienes solución. Todavía podemos arreglarlo. Y la terapia. Que pareja nos puede quedar. Entonces yo dije. Mira. ¿Sabes qué? Voy a darle una última oportunidad a esto. Y si funciona. Pues que bueno. Y si veo que no. Pues ya. Entonces ya lo dejo. Pero. Yo le había dicho a él. Como es que no me gusta sentir. Que no lucho por las cosas. ¿No? Como que. Dije. No estoy acostumbrada. De que algo no funcione. Ah. Pues ya. Es como que. Yo trato de que funcione. Y ver la manera. Y encontrar soluciones. Entonces no quiero que sea como. Ah. Pues a la chingada. O sea. No. Yo quería realmente buscarle la solución. Porque. Yo de verdad lo amaba mucho. O sea. Yo nunca había amado a nadie. Como lo amé a él. O sea. Fue. Fue realmente. La primera persona de la que me enamoré. O sea. Mis. Debería tener muy poquitos novios. Pero era como que. Nunca me enamoré de ellos. Fue como de que. Ah. Sí. Pero X. Pero de él de verdad. O sea. Yo no iba a ser por el gran amor que le tenía. O sea. De verdad. Y le aguanté tantas madres. Porque. De verdad que lo amaba. Y pensaba que él también a mí. Era como de. Bueno. Se puede arreglar. ¿No? Entonces. Las pendejas. Que uno hace por amor. ¿Verdad? Exacto. Entonces. Pues ya. ¿No? Pues que. Este. Quedamos de vernos. Y todo esto. Pero. Esto me lo enteré. En este momento. Ahora que he contado estas cosas en TikTok. Pero. Me enteré. Durante este tiempo. Que él. A mí me había dicho. No te enamores de nadie. Por favor. Él. Él. Había vuelto a buscar. A. A una chava. A la que dejó plantar el día de él. Las flores. A la fan. Ajá. Ya la había vuelto a buscar. También. Y andaba de que coqueto. Como. Jijiji. Jajaja. Pero ella ya. O sea. Ya de que. Ya. O sea. Ella ya no. Ya no era la misma tonta de antes. Era como de. No. Yo ya no soy tu tonta. Ella ya estaba saliendo con otra persona. Y estaba como en otro canal. Y todo. Y este. Pero aparte. Pues ella me odiaba a mí. Porque había pensado que. Que tú se lo triunfaste. Que yo se lo. De que. Better than revenge. Es lo que ella pensó. De que yo se lo robé. ¿No? Entonces. Pero bueno. Entonces. Muy jijiji. Jajaja. ¿No? E igual. Luego me empecé a enterar. De que le hacía comentarios. Ya desde antes. Desde noviembre. De diciembre. Comentarios que no debería. A ciertas amigas. O conocidas mías. Que en su momento. No me lo dijeron. Porque era como de. Pues para evitar un conflicto. ¿Sabes? Porque pues. Pero hacía comentarios. Que decías. Esos comentarios. No son inocentes. O sea. Él ya andaba. Y que le decía. Cómete una pizza entera. Él ya andaba buscando reemplazar. Porque él. Nunca. Ha estado. O sea. Nunca sabe estar solo. De que siempre es el mismo patrón. Es un patrón que tiene. De que corta una relación. E inmediatamente así. Ya tiene a otra. Y si corta esa. Ahora ya tiene a otra. O sea. Necesita la atención femenina. Todo el tiempo. De verdad. Entonces. Mami. Abrácelos. Niños de chiquitos. Sí. Entonces. Pues. Como ya. Ya íbamos a terminar. Pues dijo. No. ¿Cómo va a quedar solo? No. No. Pues ya no es otra. ¿No? Y pues dice. Ah. Voy a volver con la de siempre. Pero pues. Ya de que. Ya no le siguió el juego. O sea. Sí como que. Se vieron para algo de trabajo. Y hasta ahí. Pero ya. O sea. No le siguió el juego. Fue como de que. Sí de que ya. Ya como de no. Ya. O sea. Ya llevo tres años lidiando con esto. No voy a hacerlo de nuevo. Y menos ahorita que estoy saliendo con una persona. Que es una relación sana. Entonces. Fue como. No. Pero bueno. No. Así me enteré de que andaba ya. De que. De cabrón. Y pero dije yo. Pero a mí me había dicho. No te enamores de nadie. Y luego. ¿Sabes qué le dijo a esta chica? No. La enojada que me metí. Dije. Hijo de perra. Le dice. De que. En enero le dice. Como de que. Ay. Porque ella me dijo. Como que le siguió un poco el rollo. Para saber. Qué estaba. O sea. Hasta dónde llegaba. O qué quería. ¿No? Porque dijo. ¿Qué quiere? Y ya entonces le siguió el rollo. Y de que. Aparte ella es como muy cariñosa para hablar. De que te habla muy bonita. Y así. Entonces de repente le dice como. Ay. No sé qué. Sí. Corazón. Le dice. En el chat. Me enseñó esa conversación. Te lo juro que si no hubiera. La hubiera visto con mis propios ojos. No me creería esa conversación. No me lo hubiera creído. No hubiera creído eso. Me la enseñó. Que me digas corazón. Dice. Sí. Sigue me diciendo así de bonito. Porque es que. ¿Sabes qué? No estoy acostumbrada a eso. Porque. A mí casi nunca me hablan bonito. Y yo. Otra vez tirándose al suelo. Para que lo levante. Y para andarte los primeros. Hasta el último perro. Día que estuvimos juntos. Le hablé bonito. Yo de. Hijo de la chingada. De que. Es que a mí no me hablan bonito. Entonces. Siento muy lindo que me hables así. ¿No? Y yo. Ay. Cabrón. Y yo. No. Y pues bueno. No. Total. Este. Pasa un mes y medio. Y ya nos vemos. Para. Ay. Pero aparte me acuerdo. El 14 de febrero. Ay. El 14 de febrero pasa otra cosa. Ella estaba por mudarse. Pero justo. En este mes. Quedamos de que contacto cero. ¿No? Si no seguíamos en redes y todo. Y veíamos lo que hacíamos en las historias. Pero. Cero contacto. Entonces. Eh. Justo el 14 de febrero. Yo subí unas historias ahí. Como de que. Jijiji. Jajaja. ¿No? De que. Entonces. Este. El. Justo el 14 de febrero. Se vino manejando desde Chihuahua hasta acá. ¿No? Para traerse su carro. Entonces. Y entonces. Yo sabía que manejar en carretea lo ponía nervioso. Entonces le escribí como. Oye. Y siempre me solía mandar la. La ubicación en tiempo real. Y yo estaba al pendiente. Pues por cualquier cosa. Entonces yo dije. Ay. Mira. Sé que estamos en contacto cero. Pero. Pues si quieres mandarme tu ubicación. Pues yo la voy siguiendo. Y pues. Que todo bien. Pues sí. ¿No? Para que estés bien y ver. Y entonces. No. Ay. Muchas gracias. Me dice. Y me la manda. ¿No? Qué linda eres. Corazón. Y yo dije. Ah. Y luego. No. Pues me manda la ubicación. Y me dice. Mira. Y pues yo creo que. Lo correcto. Porque hoy es 14 de febrero. Puedes desearte un feliz día de San Valentín. Y yo. Ay. Pues. Pues muchas gracias. Igualmente. ¿No? Y entonces. Le dije yo. Te amo. Visto. Me dijo. Y yo dije. Ay. Este. Bueno. ¿No? Y tú le habías puesto rodillo a un perro. Y yo de que. Ah. Entonces. Estaba yo. Tengo que. Jijiji. Jajaja. Porque. Por azar es de la vida. El 14 de febrero. Yo andaba ahí en una conferencia. De no sé qué. Y estaba Claudia Sheinbaum. Entonces. Pues me tomé una foto con ella. Porque se me hizo chistoso. Y subirlo como chiste de que. Mientras tú me ignoras. Claudia Sheinbaum. Este. Paso el 14 de febrero. Pero con ella. ¿No? O sea. Una cosa. Sí. Un mame. Un mame. Un chistecillo. Y entonces. Este. Me lo manda. De que. Esto es verdad. Y yo. ¿Qué? De que. De que. ¿Sientes que te estoy ignorando? Pasaste el 14 de febrero. Sí. Te enamoraste de ella. Es verdad. Lo que. Los rumores son ciertos. Y yo de que. Ay. Pues es un chistecillo. O sea. O sea. Sí llevaba algo de verdad. Pero era un chistecillo. Le dije. Eso se dice. Cuando. Mientras tú me ignoras. X cosas. Dije yo. No era algo en serio. De que. No. Es que mucha gente. Me lo empezó a mandar. Y me empezaron a decir. Y yo. No. No estoy soportando. Porque es que. No. Así de que. Siempre era como. Bueno. Y entonces. Yo de que. Ay. No. Pues era un chiste. Y la verdad. Y ya. No hay problema. De que. Bueno. Está bien. Si me ves que es un chiste. Está bien. No entiendo. Y yo de que. Dije. Pero no te voy a negar. Que no me sentí. O sentí feo de que no me dijera nada. De que feliz día de San Valentín. Pero. Pero pues es que. ¿Cómo te puedo decir eso? Si. Pues estamos pasando por esta situación. No es como que. Ay. Se borra todo. Y te puedo decir. Ay. Si yo también te amo. Dijo. No. Así no. Son las cosas. Dijo. ¿Cómo? No hablamos hace más de un mes. No sabes todo lo que he pasado. Y yo. Bueno. Le dije. Pues yo consideraría. Dije. Bueno. O sea. Puede que hayan pasado cosas. Pero yo consideraría que. El amor no se fue. Dije. Yo. También he pasado por cosas. Pero. Aún te amo. Entonces pues. Pues por eso te lo escribí. Porque me nació. No porque fuera. Que me dijo él. Como de que lo sintió. Como que. Se lo escribí. Porque era. Como era San Valentín. Que era por compromiso. Te amo. Yo lo sentí. Yo te lo mandé. Y si también. Dilo por compromiso. Ya. Y entonces total. Nos vemos. A los. A los poquitos días. Entonces. Este. Yo dije. Mira. Yo llevaba opción A. Opción B. Dije. Si veo que. Él va encaminando la plática. Para terminar. Entonces. Terminamos. Porque digo yo. Pues así lo que ya la sagrada línea del tiempo. Y terminamos. Digo. Pero si él va encaminado. A que hay que intentarlo una vez más. Y todo esto. Estoy abierta. Como le digo. Como te digo. Yo. Y le dije. Estaba abierta a las dos posibilidades. Porque hasta él me decía. Como de. No. Que tal si estamos juntos nada más. Por mera. Este. ¿Cómo me dijo? Costumbre. Compromiso. Compromiso. Como dependencia. Me dijo. Por dependencia. Y yo le dije. Mira. Yo sé que no es dependencia. Porque si termináramos. Yo podría vivir mi vida sin ti. Y cuando le dije. Esto fue como de. Ay. No. No digas eso. Ay. A mí me encanta. O sea. De que puso. O sea. Sí. O sea. No me va a morir. Claro. Que quieres que haga. Ay. No. Por favor. No me cortes. No. Ajá. Y yo dije. No. Entonces. Yo dije. Mira. Pues si va por acá. A esto. Si no va por acá. Pues a esto otro. Y esto justo de la ruptura. Esto no lo he contado. Porque si me han preguntado. Como de. Y no. Yo esto me lo estoy guardando. Y fue exclusiva. Estoy bien. Me puse bien cómodo. Porque estoy súper entretenido. En esta historia. Qué bueno que no lo vi en TikTok. Para vivirlo aquí de primera mano. Sí. Ni he hablado. Estoy de que hay cuenta. Es que está entretenida. O sea. Sí. Es bueno. Aparte la cuentas muy bien. Ay. Me encanta. Me encanta. El chisme. Y entonces. Dije. No. Pues a ver. Total que iba encaminado. Hasta. Hacia cortar. ¿No? Y yo dije. Ok. No. Entonces. Yo también lo voy a encaminar. Entonces. Fue mutuo acuerdo de los dos. Hay que terminar. No fue un. Él me terminó. Porque hay mucha gente. Como de. Ya termino. No. Ni me terminó a él. Ni yo a él. Ni él a mí. Fue mutuo acuerdo de los dos. Que dijimos. ¿Sabes qué? Lo más sano es terminar. Fue como. Va. Pues terminemos. Entonces terminamos. Y ya pues. Empezamos a decir. Como de no. Pues lo bueno. Lo malo. Lo todo. Agradecernos por las cosas buenas. Porque no es como que no hubiera nada bueno en la relación. Que por eso seguía también ahí. Y él también por eso seguía. Como en todo. Por eso me da risa. Que ahora que salió a decir. Que tú le agradeciste. En algún momento. Y que ahora. Ustedes como. Difamando esas palabras. Güey. Pues obviamente había algo bueno. Güey. Yo obviamente agradecí algunas cosas. Por eso seguíamos juntos. Y por eso la forcé tanto. Güey. Por eso la forcé tanto. Justamente. Porque habían cosas buenas. Digo. También hubo muchas cosas. De que yo creía que él era de una manera. Que él me hizo creer. Entonces. Pero. O sea. Sí. Son cosas buenas. No. Y también que tú justificabas. Y que. Te conformabas con las migajas. Pero para ti eran buenas güey. Sí. ¿Sabes? Entonces. Me mando de que. O sea. No es blanco o negro. Ajá. No es como. Fui un culero toda la relación. Y por eso ahorita están hablando mal de mí. No güey. Hiciste cosas muy buenas. Y. Lo hiciste otras culeraditas. Que son por las que te estoy. Tipo. Exactamente. Efectivamente. Justo. No. Tengo la razón. Sí. En este programa. Sí. Es verdad. Tienes la razón. Completamente. Gracias. Gracias.